Hola, 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 no vengas sola familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí Caps comentando, estamos arrancando una nueva semana a tope con nuestro fútbol manager de Jesús. Tengo que deciros, por cierto, dos cositas. La primera, un poco triste, un minuto de silencio porque la serie del Milan va a quedar un poco en stand-by. Pero en contrapartida vamos a darle hora y media de Don Javier, ¿eh? Así que, calladito, no te quiero ni ver. Tiene que haber cosas buenas, cosas malas. Así que, oye, la cosa positiva es esa, ¿no? Ese es el punto uno. Punto dos. Bienvenidos, por cierto, lo dejáis entrando. ¿Qué pasa, André? Bienvenido para Isaac y Bulls. Muy buenas, Dex. Bienvenido, Richard. Bienvenido, Senior. Bienvenidos, todos los dejáis entrando. El punto dos, señores. Después el follow por ahí a WallwiseMe o algo así, ¿no? El punto dos es que hemos cambiado un par de cosillas para con la regla de la serie, ¿de acuerdo? Por cierto, las tenéis ahí en la descripción o también en el chat de Twitch, exclamación, FM reglas. Estas son las que estamos usando actualmente. Estas son las de antaño, que ya a día de hoy no estamos utilizando, pero que algún día a lo mejor utilizamos. O yo quería igualmente dejar aquí por si os la queréis emplear para vuestras partidas, ¿no? Nosotros empleamos desde aquí hasta aquí. Y he metido dos modificaciones. La primera es que, a partir de ahora, podremos hacer uso de la oficina de empleo únicamente cuando estemos sin equipo. Podremos mirar igualmente la oficina de empleo, ya sabéis lo que es, empleados, oficina de empleo para buscar en nuestro caso, ¿de acuerdo? Para manager me refiero, ¿de acuerdo? Solo podremos emplearlo cuando estemos sin equipo. De lo contrario, solo podremos tener en cuenta cargos para otros clubes cuando nos lleguen al buzón, ¿de acuerdo? El buzón, ya sabéis, aquí, ¿vale? Única y exclusivamente, ya que al fin y al cabo en esta partida, pues, el descenso, o por ejemplo, el descenso, el despido, no tiene por qué ir ligado a fin de serie, como puede ocurrir en las series de FIFA. Me apetece, pues, como digamos, tenerle, por así decirlo, un poquito más de respeto al club en el que estamos. Y ese tipo de ofertas, pues, solo podrán llevarse a cabo, como digo, si estamos sin club, ¿vale? Podremos mirar igualmente la oficina de empleo, ¿vale? Pero si, por ejemplo, sale aquí, qué sé yo, el City, y vemos con opciones de ir al City, pero no ha llegado el mensaje al buzón, podremos decir, oye, nos vamos del club y pedimos la oferta, ¿sabes? Habrá que asumir un riesgo más alto, ¿de acuerdo? Y en caso contrario, pues, únicamente poder tener en cuenta las ofertas que vayan llegando al buzón. Con o sin cláusula del miedo para con el contrato, ¿vale? Que hay contratos, ya sabéis que el club al que vas te exigen que no puedan negociar con ningún club mientras estás bajo su contrato, ¿vale? Eso ya es tema de roleplay dentro del juego, ¿de acuerdo? Y la segunda regla es que a partir de ahora, cuando ganemos una competición, ya sea de Liga o Copa, en próximas temporadas, ya no podremos jugarla. Simularemos obligatoriamente todos sus partidos, salvo las finales, en caso de ser Copa Nacional o Internacional. ¿Por qué esta norma? Porque inicialmente esta partida iba a terminar cuando ganáramos la Liga, en este caso, de Inglaterra, pero la vamos a continuar hasta ganar la Champions también con Don Javier. Ya sabéis que esto de ganar la Champions lo hacía como sería alternativa, pero sí que es cierto que se, digamos, separaba mucho un universo respecto a otro. Al Bert, muchas gracias por el follow. Entonces, me apetece ganar la Champions con el licenciado Don Javier Parejo, pero sí que es cierto que me gustaría ganarla también en este universo. Y para no hacerlo tan pesado, porque ya sabéis que el objetivo de ganar una Champions es muy lento, cuando ganemos, como digo, una Copa Nacional, una Liga, por ejemplo, la Premier o lo que sea, pues ya eso se irá simulando hasta, como digo, ganar esa Champions, que probablemente sea la competición, a lo mejor, una única competición que estemos jugando hasta el momento. Excepción de finales, como digo, ¿de acuerdo? Las finales, si ganáramos una final, por ejemplo, de FICAP estando en esta partida, pues se jugaría también, ¿vale? Creo que me he explicado bastante bien, pequeñas modificaciones que yo creo que van a estar muy divertidas, muy chidas, muy chulas. Y ahora vamos al punto 3, ¿vale? Porque no hay dos sin tres. El punto 3 es el cambio táctico, ¿vale? He estado dándole caña fuera de cámaras, he planificado todo el tema de entrenamientos individuales y cambió un par de cosas para con la táctica. Lo primero que te voy a decir, por cierto, es que a Tristan Brownie lo vamos a utilizar entre poco y casi nada. Y tiene una cláusula activa, ¿de acuerdo? Actualmente el jugador tiene la cláusula de descenso que por 24 millones y medio se lo llevan. Es un jugador que actualmente está atasado en 40. Intentaremos utilizarle lo que se pueda para que el valor no le baje demasiado. Igualmente, al llegar a Premier probablemente nos suba la reputación y con ello el valor vuelva otra vez a estabilizarse. Pero probablemente se venda en un futuro. A día de hoy no, porque creo que le perdemos mucha pasta y creo que no saldría rentable, ¿vale? En cuanto al tema táctico, ha modificado un poco el esquema, ha vuelto a poner una táctica... Tic-tac, ¿eh? Tic-tac. Dale ahí... Tic-tac. Tic-tac, que se viene, ¿eh? Tic-tac, por cierto, hablando de tic-tac, jugamos contra el Peter Borout. Voy creando ya por ahí predicción para que podáis ir participando mientras os meto todo el textazo. Pero como hay hora y media hoy de contenidos... El caso, he vuelto a una táctica más asimétrica, ¿de acuerdo? Con delantero sorpresa le funciona muy bien. También quiero darle caña al delantero completo de apoyo y no de ataque, porque creo que el de apoyo es más importante. Sobre todo en estilos en los que no jugamos tan al pase directo, como el caso este de Don Javier. Con carreos de apoyo, que yo creo que es el rol mejor para el lateral, ¿de acuerdo? Porque no se dedica a centrar constantemente, cosa que nosotros tampoco buscamos con el estilo que llevamos, sino que juega un poquito más por dentro. Y con el organizador itinerante, que yo creo que es fundamental en el estilo a día de hoy. Además de los tres centrales, ¿de acuerdo? Sería la táctica principal, ¿vale? Que es un poquito más defensiva y en caso de que dominemos, mentalidad positiva y carreros puestos un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Y estoy pensando si el organizador itinerante, entonces, colocarlo un poco atrás o directamente dejarlo como está realmente, ¿no? En principio sería tal que así, ¿de acuerdo? En ambos casos, los centrales abriéndose a la banda, ¿de acuerdo? Poco más que mencionar, son los cambios que he llevado a cabo. Ya sabéis que la liga ha empezado de aquella manera, con embate frente al Subzanto, un rival yo creo que directo, y una derrota en la primera ronda de Carabao Cup, que nos deja un poco dolidos en cuanto a la confianza de la directiva en tantos objetivos. Pero esto no es como arranca, sino como acaba. Encuentro contra el Peter Ebrut, vamos a darle caña, arranca lo chido, vamos a darle duro, si viene el partidito, vamos a por ello. Evidentemente la familiaridad de Jesús ha bajado un poquito, un poquito a Lidlbit, pero bueno, irá mejorando, ¿no? No sé si somos favoritos o no de cara al partido frente al Peter Ebrut, voy a mirarlo en tema de centro de datos, próximo rival, aún no podemos verlo, ¿no? ¿Qué tal va el Peter Ebrut, por cierto, en la liga? Como ya pasó unos cuantos días, no me acuerdo, decimos sexto, decimos sexto y nuestro estadio. Pues yo le voy a echar huevos y vamos a ir con el estilo ofensivo, ya según vamos viendo, que se va haciendo sobre la marcha. De cara al partido, cambios. Julian va a salir por en Güepu. Voy a quitar a Wilson por Nigren y creo que ya estaría. Tenemos cabreado a Andevord, pero bueno, que me coma lo que viene siendo la almendra. Y por aquí me voy a llevar en principio quizás Sarmiento, yo creo, por este lado. Vale, Cris, enorme, muchísimas gracias, loco, por ese pedazo de Primes o 10 mesazos. Se me olvidaba una cosa y se va a venir ahora, os lo recuerdo. Ojo, Cris, ¿qué dice? Se me había caducado la sub y no me había dado cuenta. Pues yo que me haría que te hayas dado cuenta y que le hayas querido renovar, resuscribir, me callo ya un mes. Muchas gracias, Cris, no sé ya ni qué decir. Enorme, tío, muchas gracias por esos 17 mesazos, por ese Prime, por ese cariño y por hablar así el contenido. Es que estoy pensando en lo que se me venía, que se me va a olvidar y es que, señores, no es lo único que he estado gestionando fuera de cámaras. Mire el mercado, Grimaldo, actual jugador de la Chelsea, como no, el Chelsea con ese afán de buscar laterales izquierdos por doquier, pues se quiere deshacer de Grimaldo, el cual estaba transferible por no cumplir las expectativas del club y por 12 millones y medio nos lo han, en principio, vendido. ¿De acuerdo? Hay que gestionar el tema del contrato, que se hará después de este próximo partido, pero por 12 y medio se viene un Grimaldo que yo ahora va a venir muy bien, un Grimaldo que puede que tutele de buena manera también a Sandro, que va a seguir siendo el titular y que creo que hacía falta traerle, ya que al cambiar un poco el esquema, Darío Sarmiento pasará a entrenar al centro de pista de ataque y, a su vez, pues, deja ese hueco en la banda izquierda para que entre Grimaldo y Hidro que termine de confeccionar un equipo que económicamente va volando y que a nivel de activos yo creo que está brutal de la cabeza. Sin nada más que decir, señores, vamos a darle caña, vamos al partido, vamos a por ese Peter Broad a darle con todo. Alan hay que ponerle dorsal, le voy a poner el 11 y vamos que nos vamos, ¿no? Dale, 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 Perles, que dice, quito esa música y vamos al turno a darle duro. Perles, enorme, muchísimas gracias por el Prime, loco. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí, pero tenía ganas de dejarte mi Prime, sigue así, crack. Muchas, muchas gracias, tío, me ha dado un montón de que te vuelvas a pasar por aquí y que renueves, tío, muchas gracias por el Prime por esos dos mesazos, tío, un abrazo. Bienvenidos, guys, entrando, ahora pasos a leeros un poquito, vamos a ir a darle caña, ahí está un poquito el plantel del Peter Broad con gente como Josh Knight, que creo que era, ¿ese tío es irlandés o me lo estoy inventando? Ah, pues no, no es el que yo pensaba que era. Pues la verdad que no conozco a nadie del equipo de Barak Bachar. Sin más dilación, vamos, lío, vamos a por ello, ¿eh? Señores, muchas gracias por pasaros por aquí, por todo ese apoyo. Buenas por ahí a Chris de nuevo, gracias por el detallito, el Prime. Esa regla de simular me gusta y creo que es clave. ¿Va a haber serie nueva de FIFA en simulación? Por ahora, ¿no, Chris? Seguiremos con la del Athletic, luego os comentaré cositas que va a haber cambio también en la serie de Athletic. En el F23 meterán más ligas jugables o seguirán las mismas. No han hablado todavía del tema, aún es pronto. ¿Qué pasa, Ansel? Bienvenido. La Pirámide de la Leticia volvió, ¿eh? Que dice que hace Maxi muy buenas. ¿Qué pasa, Agustín? ¿Cómo está Manu? Podéis activar ya cánticos, ¿eh? Estoy mirando por YouTube la serie El Breaksha. Me espero que la disfruten mucho, Leandro. Es esta, solo que ha habido un cambio. Sorry, spoiler. Ya puedes ganar, que me he dejado todo el banco apostado por la victoria. Vamos a por ello, ya quien se gana, ¿eh? He vuelto a ver tu directo después de un año de... Dale fuerte al Fula. Dale, Javier. Bienvenidísimo. Me alegro de tenerte por aquí, tío. Bienvenido. Muy buenas también a Javots. Bienvenido. ¿Qué pasa, Teiro? ¿Cómo estamos, Nalitus? ¿Qué equipo me recomiendas para hacer modo carrera? Espera, espera, que llegue en Wupu. En Wupu le aguanta. Balón en corto buscando a Shackleton. ¡Y gol! Ahí está. Se vino el primero. Di que sí, papá. Shackleton, vuelve a sonreír. Vamos ahí. En cuanto a equipo, yo siempre digo a un equipo que te conecte por algún motivo, tío. Ya sea por que te mole a ti, por la equipación, por la historia, por los jugadores. Pero creo que es una decisión personal. Ya sabes que yo no hago ese tipo de vídeos de mejores equipos para modo carrera o para fútbol manager. Tiene que ser algo que te mola a ti por alguna razón, loco. ¿Qué tal está la posesión? La estamos perdiendo, eh. Voy a poner equilibrado. Morton que la cuelga la olla al remate. Willy. ¡Arriba! Igualmente yo te recomendaría, además, que equipo jugaras con mis reglas, tío. De rollo cantera y tal, que está muy chula. Se divierte. Te lo pasas un montón de bien. La peña que la juega, pues se divierte un montón. Así que yo diría que más que un equipo, reglas, ¿no? Voy a meter por aquí a Reed. Y creo que a Sandro le pensé en cambiar, pero claro, no tiene cambio de momento hasta que no venga Grimaldo, ¿no? Yo juego con un esquema parecido, pero con un ordenador itinerante en la posición de pivote y dos delanteros. Es otra opción también. La barajé, pero creo que está en la mejor en realidad, eh. Para con lo que tenemos, ¿no? Y para con la fuerza del equipo para esta división, ¿no? Mira, mira la reventada que le estamos dando al Petro, ¿no? Sandro voy a poner por ahí a Quad y que más o menos se defiende. Rhys William lo voy a cambiar por ahí por Nathan Phillips. Y ya estarían los tres cambios, confirmamos. Le voy a pedir otra vez un poquito de calma en cuanto pueda. Y en principio el primer partido del día de hoy parece que termina con final feliz y colocándonos ya en zona de ascenso. En más concretamente Play-Ups. Tenemos jugada, falta directa la tiene Reed, que entró en el segundo tramo del partido. En el 86, pierna derecha. Hazlo, Reed. Ahí la mete con Rosca. ¡Vamos! ¡Vale, loco! ¡Vale! Ahí está el gol del Fulán. El segundo para matar del todo al Petrobrot. Y darnos los tres puntitos en el debut en el que, en el día de hoy me refiero, en el que el mejor de la defensa ha sido Garcés. Y tú, coño, tío. Y tú, el perfeccionista, papá. 21 disparos. Termina el partido. Gran victoria, chavales. Bien trabajado. Avanzamos, pues, que empezamos hoy de buena manera, ¿eh? Empezamos de buena manera. Entregó por el resultado. Ganamos. Se forra, por lo que veo, Cris. Y quiero por ahí la siguiente para que podáis ir ya participando, chavales. Empezamos bien, ¿eh? Se viene, ¿eh? ¿Qué pasa, André? Muy buenas. Sí, porque un delantero es suficiente al otro, ni huele el balón, ¿no? Ya os digo, depende, ¿no? Si eres muy superior, puedes meter dos. Pero yo creo que en este caso es mejor ganar el centro del campo, porque nos está costando meter mucha peña del centro del campo y para arriba, ¿no? Comenzamos a negociar con Grimaldo, chicos. Vamos a ponerle revulsión del banquillo. Le parece bien. Esto se va a tomar por culo, como esto, como esto, otro. Le meto tres años. Es joven todavía, ¿no? Para mí, 29 años, tal la flor de la vida, mi colega, ¿no? Oye, pues, 3,58, tres añitos. Está de loco de la cabeza, ¿no? El rey, de buena forma, la fácil victoria del equipo. Chavales, follow Santiago. Y, en principio, sería el último fichaje. No creo que haga más fichajes. La otra opción era vender al Pelucas, que está rayado por el descenso y quería irse. Y, probablemente, cuando juegue, no juegue demasiado bien. Y fichar otro centro de la pista. Pero creo que paso, tío. Creo que el equipo está muy bien así. No nos calentemos. Que la temporada que viene puede llegar gente de mejor nivel incluso, ¿no? Seguimos con el planteamiento táctico. Yo creo que va a venir bien. Por ahí van a fichar a Steve Batch. Me encanta que venga del Farsley Celtic. Pero me apetecería más que se quedara allí. Así que, amigo, quédate en tu casa. Empecé un modo carrera con el tropezón. Y me sirvió mucho la serie. Leandro, pues, a tope, tío. A disfrutarla un montón, tío. Esa partidita. ¿Qué pasa, Agustín? Muy buenas. Vamos para allá. Que no se diga. Por ahí hablan del sorteo de la Copa de Visión de Honor Sub-18. Hablan de Héctor, que no estará convocado con Jamaica. Y el Watford, que es favorito para el siguiente partido. Creo que aún no hemos jugado los tres mínimos para poder ver el centro de datos. Por tanto, vamos a jugar, en principio, más defensivo en este partido próximo, ¿no? Encuepo y Rit en el equipo a la semana. Muy bien. Aceptamos, aceptamos. ¿Qué tal, por cierto, lo hizo el delantero, tío? No lo encuentro. A ver, por posición. Delantero, centro. 6'8. Bueno, me sirve. Me sirve. No está mal. Jugaron muy bien en general, ¿eh? A ver qué tal el Watford, que yo creo que es uno de los más potentes también de la liga. No sé por qué ha empezado tan mal, pero bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Hacen ofertas por ahí por Sargent, las cuales voy a rechazar todas. Mi intención es que sea el segundo de Alan Gabriel, el segundo delantero. Y en principio, pues nada, avanzamos. Y Grimaldo se viene. Concio el preliso de trabajo. Facilito el tutorial. Grimaldo, antes de jugar contra el Watford, va a llegar ya a la convocatoria. Creo que es un gran jugador. Vamos a darle por ahí la bienvenida. Vamos a proceder a inscribirle también. Ahí estaría. Me queda un walk incluso todavía para inscribir. Creo que no hay ningún tipo de problema con eso, ¿no? A priori parece que no, ¿no? Está todo Gucci, yo creo. Pues ya estaría. Confirmamos. Bueno, ahí están ofertas de nuevo otra vez por Sargent, que rechazo todas. No sé si está obligado a transferible sin asignar, ¿no? Es que están un poco pesaditos, tío. Vale, y tácticamente, antes de pasar ya el día de partido, voy a quitar de en medio a Héctor, yo creo. Y voy a poner por ahí, en principio, a Grimaldo. Viene lesionado mi hombre. Me cago en la leche, Grimaldo. La madre que te parió, tío. Me la han jugado en el Chelsea, ¿eh? Me la han jugado, pero a lo bestia, ¿eh? Serán corruptos. Vale, pues voy a quitar a Grimaldo y meto por ahí a Héctor. Y ya estaría, porque por la banda aquí, la mejor opción sería Reerson, Shackleton, Ward. Bueno, no sabe jugar nadie ahí, ¿no? Grimaldo sería mejor que Sandro, pero casi para cuando venga, ¿no? Voy a ponerle, por cierto, a todo esto a Grimaldo en desarrollo. Voy a ponerle carrilero de apoyo. Y no sé si es propensa a lesionarse o algo. Uy, lesión de larga duración. Bueno, lo que tiene actualmente, ¿no? Bueno, sin más, ¿no? Bueno, pues al lío, señores. Vamos a darle caña al partido. Vamos al encuentro y a jugar contra el Watford. Pues tiene partidazo, a ver qué tal va la cosa, ¿no? Vamos al lío y a decirle que salga en el campo y me impresionen. Vamos a darle caña y a ver cómo va la movida. Fichaje de invierno al final, Grimaldo, parece, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene Grimaldo? Cinco o siete semanas. Cinco o siete semanas, ¿no? A ver si los fichos hacen un milagro y lo tienen un poquito antes, ¿no? Bueno, venga, animar, que se viene partidazo. Estamos ganando la posesión. Tenemos falta en contra. Ahí está Eze, que la cuelga a la olla. Segundo palo, digo, la baja para yo. Pedro, ojito, guórrala ahí bien. Tapa el Fulham en defensa. Y a ver si logramos ganar a un Watford que ha empezado muy mal y que probablemente quiera pagar los pelotos rotos contra el Fulham, ¿eh? Además hoy en casa, ¿no? Les pido un poquito más. Están jugando ellos un poco mejor, ¿eh? Están jugando también por el centro, pero bueno, un poquito por todos lados, ¿no? Tenemos jugada, ahí está Sandro, tocando para Morton. Los nuevos jóvenes fichajes de este Fulham. La bola que le va a Alan Gabriel. Ahí viene a recibir el once que toca para Morton. La bola arriba buscando a Wilson, que se desmarca. Ojito que aparece el delantero sorpresa por dentro. Ojito que puede buscar el disparo y se escora. Va a tener que buscar el pase. La cuelga a la olla, la saca si saco. Morton la baja de cabeza para un Shackleton que la domina. Pisa a Aria. Se mete con todo Shackleton. Había penalti, no pitan nada. Ya están robando. Rielsen en corto para Shackleton. Shackleton rasita. Se va al suelo Wilson. De nuevo penalti que vuelven a no pitar. Yo estoy flipando. La corrupción en estado puro, mi amigo Kevin Frient. Sí, sí, Frient. Encima Frient. Encima amiguito, ¿eh? La madre que te parió, Kevin. Wilson a la olla. La saca Kipré. Qué robar, ¿eh? Sí, la verdad que el reconocimiento médico brilló por su ausencia, ¿no? Wilson. Se ve que salió de fiesta al médico el día anterior. Borra el para Morton. Ahora la que se pierde. Vaya manera de robar, ¿eh? Inaudito, ¿eh? Se ve que en segunda no hay bar, ¿no? Zirkin la mete a la olla. La saca Williams. Ese cabeceo le va a caer. Esa bola Davis que toca para Gutiérrez. Balón a Zirkin que la cuelga a la olla. Al salto de nuevo Ritz Williams. Sale fuerte por arriba. La rechaza ahora Alan Gabriel. Balón que va para Sisako. Este con Gutiérrez. Cuero hacia el cucho. Davis arriba para el balón en profundidad. Yumsar que se cuela en cara. Tapón al portero. Osandro se la encuentra y se la quita de en medio. A Chicago es el fulán. Les pido un poquito más, ¿eh? Más trabajo defensivo. Vamos a ir al descanso. Les voy a decir que vaya mierda de partido. Pero la verdad que qué robar, ¿eh? O sea, increíble. Hay que echar el cable, ¿no? A equipos históricos como el Watford parece, ¿no? Increíble, ¿no? Este era el equipo que era aficionado. El de Oasis o algo así, ¿puede ser? O me lo estoy yo inventando. Puede ser, ¿no? Empezaron el 22 por primera vez con el Cartagena. En la primera temporada no puedo hacer prácticamente ningún fichaje. Podré ir teniendo más pasta cuando avance la temporada. Depende del club elemental. Depende de la dirección. No se sabe. Lo mejor es que te vaya bien competitivamente hablando. En cuanto a resultados. Y eso te puede permitir, pues, que ascienda rápido y tenga más dinero. Pero en cuanto al dinero, eso depende de cada equipo. No se sabe, ¿no? Por suerte o por desgracia. Le está costando a Alan Gabriel este partido, ¿no? Hay jugada para el Watford. Y preparando cambios ya. Va a salir Alan Gabriel por Sargent. Está nervioso por Aisandro, pero no hay cambio por él. Voy a quitar a... Morton le está costando muchísimo, ¿eh? Pero voy a quitar a Caicedo por Riff. Y Shackleton por Encuepu. Meto por ahí ataque. En el centro yo. ¡Pedro! ¡Wow! Esto sí lo pitamos, ¿no, friend? Claro, claro, amigo, claro. Es un grupo de música, Ansel. ¿Pimpamos un empate o no? ¿Cómo me puedo enganchar una partida con el Nothing and Forest? Pues depende de ti, DM. Eso es como, ¿qué equipo coger? Pues igual, depende de ti. Es como, ¿cómo me puede gustar un juego que no me gusta? Pues oye, no sé. Depende de ti, bro. Bueno, a ver si llega la jugadita, ¿no? Esto es muy feo si se pierde, ¿eh? Wilson la cuelga la olla al remate. Williams, arriba. Hay que seguir trabajando ahí ese remate de cabeza, ¿eh? De Williams. Tenemos ahí otra. Ahí está Sandro. La bola que le va a Reed. El 6 que la toca hacia Wilson. Wilson, rasita y gol. Lo van a hablar, ¿no? O sea, el del friend este es un mierda, ¿no? ¡Vamos! ¡Dale, loco, dale! Siempre confié. ¿Cómo va la posesión? La van ganando ellos. La van ganando ellos. Voy a animarles. Venga, dame la última, bro. ¡Ay! Nada, se termina el partido. Bueno, oye, no está mal, no está mal, ¿no? Voy a decirles que, bueno, que deberían haberle hecho un poquito mejor. Y ya está. Tampoco voy a rayarle mucho la cabeza. Avanzamos, pues, empatita. Al final, empate. Oye, ni tan mal, ¿no? Por lo menos saldamos un poquito de otro rival tan fuerte. Ahí se forra. Y quedo por ahí la siguiente. Estamos, como veis, a cuatro del Bonemuth. Así que, bueno, no está mal la cosa. No está mal la cosa, ¿no? Era un partido complicado y tal. Esta gente venía de una racha chunga. Querían, como digo, ganar ya a toda costa. Así que, oye, se ha hecho lo que se ha podido al final, ¿no? También nosotros estamos mejorando, digamos, el planteamiento táctico. O sea, afianzando, lo mejor dicho. Oye, ¿y este tío quién es? Este tío es un paquetillo. Podría venir gratis en invierno, mi hombre. Mi hombre, el organizador de adelantado, ¿no? El que te organiza. Propenso a lesionarse, temperamental. Gracias, Dios, por hacerme esquivar esa bala, ¿no? Venga, avanzamos. Menuda vergüenza, ¿no? Que dice el gladoro, muy buenas. Sargent, el delantero brasileño, mejor. A día de hoy sí, pero la cosa es que juegue para que el brasileño sea su padre en poco tiempo, ¿no? El fulano favorito frente al mítico Sunderland. El Bolton intenta la cesión de Harvey Araujo. Y por ahí van a fichar a mi hombre, Andrew, que va a ser que no, Andrew. Lo siento, Andrew. Han jugado un poco contigo, pero lo importante siempre ha sido participar, ya lo saben, ¿no? Bueno, por aquí, tío, de verdad, me está rayando increíble, Marten. Entrenamiento individual. No le voy a decir nada al portero, tío, porque es un poco pesadito. Criticamos aquí a Héctor, que está rayado también porque no lo han llevado con Jamaica. Caicedo hay que mejorar, amigo. Bueno, se me raya. A Morton le voy a criticar la evolución, se lo toma bien. A este hombre, bueno, que haga lo que pueda. Y al Pelucas, lo mismo, está todo rayado, ¿no? Está todo rayado, le cortaron demasiado el pelo y ya no es el Pelucas de siempre, ¿no? Partido en casa frente al Sunderland, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hoy habrá vídeo de YouTube, mañana. La serie nueva de hoy la haces aquí y luego la subes a YouTube hoy. No es serie nueva, Pablo. Pablo, si pudiera fichar algún centro de vista completo, Ezequiel Fernández, argentino. Leandro, aquí solo fichamos jugadores que nos traigan los ojeadores en la partida. Para hacerlo yo creo que más divertido, más difícil y más real también, ya que aprovechas esa, digamos, herramienta que te da el juego in-game, ¿no? Vale, de cara a este partido somos favoritos, vir ofensivo, ¿eh? Vir ofensivo, vamos a cambiar Peña. Garcet, me da igual, va a morir ahí, ¿eh? Siete partidos una semana contra el Bournemouth, pero hay tiempo, ¿eh? El anterior, ¿cuándo fue a todo esto, tío? Fue a C3, bueno, podemos forzar en realidad dentro de lo de Cabe, ¿no? Creo que voy a forzar, tío. Este viene muy, muy jodido. Y Wilson, nada, voy a forzar. Voy a quitar a Grimaldo por Héctor y vamos a muerte al partido, tío. Nada, todo igual. Hay una semana de espacio, tampoco me voy a volver loco, ¿eh? Venga, por ello, ¿eh? Que no se diga. Vamos a darle caña y a ver cómo va ese partido. Que espero que se gane, ¿eh? Tengo confianza plena en este Fulham, que yo creo que va a dar bastante guerra. Balón para el Sunderland. Ahí está Pring, que toca para Manuel. La tiene el Sunderland. Sunderland, Tila y Dai. Seguirá esa serie, yo creo que ha muerto ya hace bastante tiempo, ¿no? Davis para Matete. Matete con Neil. La va moviendo por ahí el Sunderland. Ahí están los visitantes. Jugada larga para ellos. Pring por la izquierda, va el cuatro. Filtra hacia Gillis. De nuevo la tiene el carrelero que se equivoca en la entrega. Rierson recupera y Morton rápidamente la organiza para subir al ataque. Alan Gabriel. Viene ahí al apoyo, Shackleton en largo buscando a Rierson. Ahí está el nuevo fichaje de esta temporada por el carril derecho. Toca para Alan. Este con Morton. La pueden parar. Prefiere jugar con Caicedo que la pega con todo. Kaminsky tapa y Skorner. Se viene. Vamos al lío. Venga, va por ella, ¿eh? Minuto dos, a ver si cae el primero. Sería lo suyo. O sea, que esquina la tiene Wilson. Wilson, pierna izquierda, la cuelga. La saca Kambuala. Nos están tapando muy bien el balón parado hasta el momento, ¿eh? La verdad que entre eso y que cuando la tiene Ries William no la mete, está un poquito la cosa complicada, pero bueno. Yo a Perles un poquito más, pero en principio nos quedamos así. La posesión no la gana ni Peter, ¿eh? Voy a poner equilibrado otra vez, tío. Voy a poner equilibrado. Voy a Perles un poquito más. Creo que voy a poner equilibrado finalmente las dos tácticas. Y si por casualidad de la vida ganamos la posesión, entonces cojo y pongo positivo, tío, por lo menos para que tengan más afianzado o mejor afianzado el equilibrado, ¿no? En la táctica. Shackleton la cuelga. Caicedo en el balcón del área toca para Morton. Balón que va hacia el brasileño Sandro. Ankara el 24. Llega hasta el línea de fondo. Ahí se revuelve. Se va a desupar. La cuelga en la olla. Wilson, al palo. ¿Cuántos partidos llevas? Es el segundo o el tercero, la verdad. Surridge, la verdad es que no lo sé. Neil, creo que es el tercero, no sé, ¿eh? Surridge. Ahí aguanta Surridge. Balón hacia Hillis. Balón hacia Spring. El Sanderland que filtra. Balón que se va a la mierda. Ya pedirles más de nuevo, ¿eh? Sandro el mejor del partido junto con Alan Gabriel, ¿eh? Bien, bien, me gusta. Me gusta que los chavalillos vayan dando ahí el nivel que se espera, ¿no? De ellos. Voy a meterles un poquito de ánimo a la reta final de la primera parte. A ver si tienen alguna. Pero tiene pinta de que no, ¿no? Bueno, pues voy a decirles que no han estado tan mal. Pero que lo pueden hacer un poquito mejor. Y animarles ahí un poquillo. Y a ver la segunda parte, ¿qué tal? Sandro con amarilla. Caicedo también. Y Wilson muy reventado. Pero bueno, ahora haremos cambios. Matete. Todo junto, Nalitus. Ahí está Van Es. Para Matete. Matete hacia Manuel. La mueva Nes en la derecha. Zurich. Ahí está el 10. Filtra bien para un Gilis que se cuela. Remata. Tapona. Voldemort. Ahí está el mago. El mago malísimo. Bien, bien, bien. Bueno, voy a hacer cambio ya igual, ¿eh? Vamos a quitar a Harry Wilson. Meto por ahí a Nigrem. Quito probablemente a Caicedo por en huevo. Y Sandro me encantaría, pero va a ser que no. Voy a meter por ahí a Coady en el centro de la defensa. Tres cambios a por ello. Voy a intentar animarles. Y a ver si el equipo se echa para arriba y metemos un golito. Que va a estar esta segunda división complicada, pero muy divertida la par, ¿eh? Ya Pélez otro poquito más. Tenemos ahí jugada. Ahí está el Belga arriba. Largo el pase. Balón buscando al brasileño. Cam Walla la acaba ganando. Y es cuero que va la banda para un Gudmundsson que la mueve. La recibe y la toca hacia Narty. Ahí está el Sunderland. Venga, va a ver si robamos, tío. Está siendo un buen partido. ¡Qué buena esa de Shackleton, eh! Balón de Alan para Nigren. Ahí se mete el recién entrado a la posición delantero. Sorpresa. Balón a la derecha para Reherson. Va el diestro, va el carrilero. Ahí se pega hacia el banderín. No lo ve claro y ha tomado por culo. Balón atrás hacia Rhys Williams. Vuelta a empezar. A falta de 10 para el final. Bueno, calma, no pasa nada. Rhys con Shackleton. Balón hacia Morton. La tiene en Wepu que toca rápido para Alan. Que la empala. ¡Tómalo! ¡Esa es mi padre Alan Gabriel! ¡Qué chicharro, loco! ¡Ahí está! Grande el delantero que la pega con toda. Y la acaba metiendo. Eso es. ¡Qué bonito! Terminó el motín que le querían hacer a Don Javier. No hubo ninguno. No hubo ningún motín. Reherson. No sé de qué me hablas. Reherson con Nigren. Ahí sigue el partido. Buscando ahora el segundo. Shackleton para Morton. La bola a la medular para un Wepu que recibe. ¡Ay, quiero otro! Mira Alan, mira Alan en Wepu. No da igual, no pasa nada. Borda, Sandro por la izquierda. La racita y al pie de un Wepu. Matete al suelo. ¿Esto qué es? Árbitro de verdad. Menudo bochorno, ¿eh? Harret. Harret. El... Venga ya, hombre. Por favor, Harret. ¿El penalti para cuándo, tío? El penalti. Ahora nos meterán el empate aquí y ya me pongo a llorar, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de robar! Bueno, da igual, tío. Da igual. Quieren poner dificultad ahí. Quieren poner un poco de picante la liga, ¿no? Vale, vale. Muy bien, muy bien. El Maquinillas Ylet quiere ponerle picante. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. Me da igual. No me importa, crack. No me importa. Sabemos vivir con ellos. Me da igual, ¿eh? Desde hace tiempo que te... Siempre, siempre. Es normal. Por eso digo que tampoco me preocupa. Sabemos jugar así, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Williams con ella. Tercer penalti en la liga. Que no nos pitan. Morton que la mueva a la izquierda. Balón que va para un Sandro que la baja bien de cabeza buscando a un huevo. Hacen otra falta. Que no pitan. Ni creen por dentro buscando. ¡Alan! Y a callar. A callar. Maquinillas. A callar, Maquinillas. Ahí está Alan Gabriel. Alan Gabriel, papá. ¿Quién es Tristán y quién es el que está de banquillo? No sé, no sé quiénes son. Yo solo conozco a mi hombre, Alan Gabriel. Gran victoria. Tremendo el delantero completo de apoyo. Empieza a funcionar, ¿eh, papá? Vale, pues ponemos ahí el resultado. Ganamos. Y se forra por ahí Richard. Levemente, pues tampoco ha puesto mucho punto, ¿no? Bueno, estamos ya terceros. Estamos a cuatro del líder. Bien, bien, me gusta. Y ahora partido contra el Bounemouth. Justamente el líder ahora, ¿eh? No sé dónde es el partido. Ahora lo miraremos. Vamos a elogiar a este hombre. Que la verdad que le está viniendo perfecto el rol de... De delantero completo. De apoyo. Y creo que es en casa. Ojalá fuera en casa. Sería increíble, ¿no? Tenemos reunión que va a ir mi papá el Bigotes. Y por aquí rechazamos. ¿Dónde es el partido, tío? En casa. Uy, qué maravilla. Qué maravilla, ¿eh? Asalto al liderato, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, por ahí está el Neni. Gran jugador. Ya con una edad y tal. La verdad que no está nada mal. He experimentado centrocampista. Recuperador. Te juega por aquí atrás también. Es un crack, en verdad, el Neni, ¿eh? Ojo al Neni, ¿eh? Pasa que para organizarte y tal, está un poquito justo y de centrocampista de ataque tampoco le veo. Pero bueno, le voy a añadir a la preselección. Nunca digan nunca. Igual algún día, ¿no? Y este tío, en cham, chaval. Ostras, menuda bestia también el tío este. Pero es otro que también es como más todo... Este sí que te vale para de ataque, ¿eh? Pero claro, ahí vamos demasiado sobrados ya. Le meto el visto. Me parece que también es bueno. Bueno, el Birney este que ya nos ha llegado 200 veces. Siquet, lateral defensivo, que no está nada mal. Pero que... Pues no lo veo, ¿no? No le veo la necesidad. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Mi hombre, Siquet. O sea, es bárbaro, ¿no? Pero claro, ahí tenemos en principio a Ryerson, que acaba de llegar. Que también es muy bueno. Y este tío nos va a costar muy caro y... Pues eso. Pero es que es muy bueno, ¿eh? La madre que lo parió. ¿Y por qué quiere venirse a este equipo, tío? Y lo ponen en... No está interesante venir si costaría entre 41 y 60. Claro, esto está más desfasado, chaval. El valor ese que nos ha dado el ojeador lo geó a principio del mes, por lo que parece, ¿no? ¿Cómo cambia la cosa, Julio? Vale, aquí vamos a seguir metiendo táctico igual, ¿no? Porque yo creo que la cosa está un poco tibia, ¿no? Bueno, no está mal. En principio está la principal. Vale, voy a hacer el cambio que os decía, que era poner equilibrado en ambas. Y... Creo que va a meterse otro táctico, ¿eh? Hasta que no esté eso un poquito más tal. Pero ya veis que ha funcionado la pretemporada táctica en ese sentido. Veremos a ver hasta qué punto luego va a ser bueno, ¿no? Al final de la temporada, cuando quizá el cansancio haga un poco más mella, ¿no? Yo creo que va a ir bien, tío. Yo creo que va a ir bien, ¿eh? Son claves que he ido descubriendo a lo mejor, como por ejemplo del portero, entrenarle doble, tío. También es clave, pues no se lesiona nunca. Bueno, Sarmiento está decayendo. Me da igual. La plantilla está cerrada. En principio, sí. De central no lo veo. Sargent tiene problemas. ¿Qué quieres? Pesadilla. Voy a decirle a Wilson que la arregle. No es capaz de la de esperar. Discutimos el problema. ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres, tío? No estoy contento con la respuesta, ¿no? Vale. Yado se va cedido por ahí. Muy bien. Está rayado, tío, el coleguita, ¿eh? Por cierto, ¿qué promesas tenemos a todo esto? Que ya he perdido la cuenta. ¿Cree que se está acabando el tiempo para que llegue un equipo a hacer una oferta alcanzable a su precio de venta? Quedan siete días. Vale. Esta le quedan siete días. Siete días. Perfecto. Y Alcán este. Ambiente aceptable. Contento porque el ambiente del vestuario parece que es bueno. ¿Y este quién es? Ah, este es el presi. Vale, vale. Si el ambiente es una maravilla, loco, que dice. Vale, por ahí avanzamos. Cuatro de tus jugadores seleccionados para irse con la selección. Bueno, pues solo a uno le puedo decir que se relaja un poco. Alpajas lo bajé al filial, ¿eh? Por cierto, nadie se acuerda de él, pero ya está bien la broma, yo creo, ¿no? Reina, flexiones al fondo y sentadita y quitecita, ¿eh? Por favor, ya está bien. Vaya horas para venir, ¿eh? Bajas la dificultad fácil porque te quedas en segunda. Juanjo, un saludo. Se me cuida. ¿No podrías mirar a algún agente libre por si acaso para poder mejorar el equipo? Si fuera necesario, sí, pero es que no es necesario. Fichar por fichar nunca ha sido mi lema, tío. Yo no lo veo, no lo veo. Tenemos una plantilla de sobra perfecta. Además de que los agentes libres ya a estas alturas de la película tienden a ser bastante malos. Eso es más para divisiones más bajas, la verdad. Aplazamiento del... Es el Barsley, no creo que vaya muy bien, ¿no? Nah, no lo voy a aplazar. Paso, paso. No lo aplazo. Por aquí voy a meter... Bueno, a ver, esto ya llegará. Esto ya llegará. En principio seguimos tal cual. Cambios en el programa de entrenamiento, ¿vale? Me parece perfecto. Avanzamos, tío. Ya lo iremos programando. Somos favoritos para el siguiente partido. Ok. Y hay ofertas de fichaje por ahí que voy a rechazar de nuevo todas ellas. No te voy a vender, amigo. No me da la gana. Vale, partidos televisados. Semana de entrenamiento en revisión. Elogiamos. No le voy a decir nada al... Al... Tienes este, ¿eh? Al... Voldemort. Nah, está entrenando más o menos, tío. Teniendo en cuenta la rayada que lleva encima. Está Moguchi, está Moguchi. Mejor no tocar. Mejor no tocar, dejarlo todo tal cual y avanzar, ¿eh? Que se viene, ¿eh? Ya os digo, si... Fichar por fichar es que no merece la pena. Tenemos un equipazo, tío. ¿Para qué? Si es que no... Y aparte, libres, ya os digo, en segunda y en primera, con esa reputación, no suelen... Los libres que hay no... No suelen merecer la pena, ¿eh? También por mi experiencia y tal, ¿eh? Bueno, pues al lío, señores. Vamos a darle caña. Vamos a ir con el estilo ofensivo, a priori. Además, jugamos en casa. Con poco por ahí a Héctor. ¿Qué te queda, Grimaldo? De tres a cinco semanas. Bueno, ya va quedando poquito. En verdad, dos meses, ¿eh? Porque entre que se recupere. Pille un poco ritmo competitivo y demás. Pero bueno, aún así creo que ha sido un muy buen fichaje. Va para suplente. Ha aceptado el rol. Puede tutelar al Sandro. No sé, ¿eh? Hay que mirarlo bien. Yo creo que casi ni le hace falta. Pues Sandro, la verdad, que está riniendo muy, muy bien, ¿eh? Y va a ser titular, así que ¿pa' qué, no? Bueno, ahí está Newhouse en este Bonemouth. También está Cristi. Jugar de equipo, parece, ¿no? Y por lo demás. Adnouri también. Bueno, vamos al lío. A ver qué tal. No me ha dado tiempo a ver quién es el entrenador. Pero bueno, sin miedo a por ello, ¿eh? No quiero spoilers. Después te veré por YouTube. Barón, que vaya guay, tío. Fuerte abrazo, hombre. Bueno, pues ya puede animar esa grada. Que ese es un partido clave, ¿eh? No nos pondríamos en caso de ganar líderes. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Nos pondríamos cerquita. Voy a pedirles un poquito más. Reaccionan bien. Y vamos a ver si nos dan por ahí la primera. De nuevo, otra vez ganando la posesión del Bonemont. Y es que raro es el equipo que nos permita ganarla, ¿eh? Mylan Niles para Shomorod, o como se llame. De nuevo, otra vez Mylan Niles. Se me había colado, no lo había visto. Bien, ahí recuperando ahí al full. Wilson con Morton. Balón hacia Alan Gabriel. Ahí está el delantero que la toca para Wilson. Vamos rapiditos para arriba. Wilson con Caicedo. De nuevo la bola que le va a Wilson. Corre el delantero sorpresa. Sigue Wilson. La gana Wilson hasta el fondo. Wilson, más de Wilson. Balón a Caicedo. La para el portero. No sabe ni cómo. Y la saca Lianco. ¡Uy! Qué buena esta jugada. De nuevo cuero para el Bonemont. Ahí están los actuales líderes de la liga. O'Connell. Ahí está el 4 para Lianco. En la medular la juega la banda hacia Christie. Este con Niehaus. Mylan Niles. Ahí la va moviendo el Bonemont. Cuidado los penaltis. Es que en contra sí nos lo pitan. En contra sí nos lo pitan, amigos. Niehaus arriba. Eís el coquito que tiene por algo. Vamos, estamos muy buenas. Vamos ahí. Se agrada animando. Voy a voler a pedir un poquito más. Se me raya Rhys William. Mucha presión parece. Pero hay que espabilar. Parece que descanso. Se lesiona Sandro, tío. Me cago en la leche. Nos quedamos sin carrilero. Voy a meter ahí a Connor Cuadri. Me da igual que nadie sepa jugar ahí. Que haga lo que pueda, Connor. Joder, con lo bien que estaba Sandro. Esperemos que no sea grave, tío. Porque estaba haciendo un arranque de temporada espectacular de la cabeza. Bueno, a ver qué tal. Por lo menos metemos un poquito más de defensa ahí atrás. Que estaban entrando especialmente por ese lado. Así que bueno, a ver qué pasa. No está siendo el partido para Alan. Encima se lleva tarjeta amarilla. Vamos a cambiarle. Alan por Sargent. Y el último cambio me lo reservo. Tenemos jugado. Ahí está Koch en la derecha. Balón filtrado que va a casa. Ah, no. Saque de esquina. La ha tocado Connor Cuadri. Bueno, pues nada. Se va a tomar por culo el saque de esquina. Voy a animar a los chavales. A ver qué tal. Tenemos a Wilson también muy cansado. Caicedo está con amarilla. Probablemente quita a Caicedo. Me da un poco de miedo. Vamos a meter por ahí a Nguepu, yo creo. Nguepu está on fire también. El nivelazo de Nguepu, la verdad. Tremendo centro de vista. Ataque suplente que tenemos ahí. Tenemos córner. Ahí está Wilson. La mete el delantero. Sorpresa la hoy. El remate Garcet. Penalti. Esta vez sí, joder. Vamos. Vamos. Hombre, ya era hora. Árbitro. Ya era hora. Simón. Grande, Simón. Te queremos. Contigo sí. Siempre en mi equipo, Simón. Bueno, pues a falta de 10 para el final. Y la va a tener el delantero. Sorpresa que es el encargado de lanzarlo todo. Y la mete. Vamos a ver. Vale, 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 vale. Calma, calma. Calma, calma, calma. Tranquilidad, tranquilidad. Me despido. Tengo que trabajar. Saludos. Leandro, fuerte abrazo. Que vaya todo muy guay. Arriba Argentina. Va, que dice. Bueno, un poquito de calma. Hemos hecho tres cambios. Pues ya está. Que piten, ¿no? Silbatito, ¿no? Silbatito que dice, ¿no? Estamos a uno del Kingsport Ranger y del Bonemouth. Se acaba, papá. Vamos. O sea, se ganó. Eso es, joder. Voy a decirle que bien hecho. Que ha sido un partido complicado. Y por fin el árbitro hace su trabajo. La verdad, menos mal. Entró el resultado por ahí, señores. Sorprende por la gran mayoría. Apostó por la derrota. Y es Juanjo el que se acaba forrando. El grande Juanjo que dice. Creo por ahí la siguiente. Y lo he dicho. Estamos a uno del líder, ¿eh? Bien. Sandro, tres días. Mejor todavía eso. Empate entre el Watford y el Derby. Y parece que la táctica va dejando buenas impresiones. Toquemos madera porque probablemente ahora ya la haya agafado. Y nos metamos en cinco partidos seguidos perdiendo. Nos echen. Se acaba la serie, ¿no? Pero esperemos que vaya. ¡Uy! La compra del Fulham a punto de cerrarse. Cuidado, ¿eh? El directivo Les Gray. O sea, que el equipo se sigue quedando, digamos, con... Tiremente por el Hamilton Academical. ¿Cómo? Había pasado el tío este por un equipo de la Cich League. ¿Esto dónde está? En Escocia. Veremos a ver mi hombre Gray. A ver si tiene dinero, ¿eh? Gray, si no tienes dinero no me vales, crack. Lo siento. Aquí solo clubes estado. Bueno, me traen por aquí un delantero que no está nada mal. La verdad, el delantero este. Le voy a añadir por ahí a la preselección. Le acaba el contrato el año que viene. Le voy a añadirle por ahí a fichaje libre indefinidamente. Y le meto por ahí el visto. Y avanzamos. Que se cierra el mercado de fichajes. Nuestro equipo, como digo, está más que hecho. Y jugamos contra el Barley. Hemos decidido no aplazar el partido. Tenemos hasta 11 con la selección, ¿eh? Pero yo creo que se les da caña, ¿eh? O eso espero. A ver qué tal. Vale, por aquí táctico. Seguimos con el táctico, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que una semanita más táctica. Además de que esta semana la va a jugar poca gente. Porque con la de peña que se va con la selección. Yo creo que entra bastante fresco meter ahí un táctico, ¿eh? Meto portería por aquí. Le voy a meter quizá aquí. Ahí está. Vale, Birney eliminado a la preselección. Ah, San Vira. No sé ni quién es. Hemos tenido pérdidas normal. Se espera una última hora. Un día de fichaje bastante movidito. Voy a declinar el tomar parte. Y el Burdeo se hace una oferta por ahí por Kevin Lomona. Igualmente van a estar dando por culo seguramente por Sargen y alguno más en el mercado. Así que no creo que esto pase muy rápido, ¿no? Bueno, hablan de la semana por aquí de tal. Por aquí Alan Gabriel se lleva al premio al mejor del mes de agosto, ¿eh? Qué grande. Vamos a elogiarle por ahí. Y estamos en el top 2 del mejor del mes. Como siempre a Don Javier le ningunean. No solo en los penaltis sino también en los premios. Bueno, la típica, ¿no? La típica. Bueno, pues avanzamos a ver si esto acaba rapidito, ¿no? El mercado este, ¿no? Vale, por ahí están pillando cesiones. Muy bien. ¿Dónde está la hora, tío? En la que estamos ahora mismo. 1 de septiembre, ya. Perfecto. Bueno, el ambiente es bueno. Este se ha ido cedido. Vale, muy bien. Y llegan ofertas de nuevo por este hombre que voy a rechazar todas ellas. Que no te vas a ir, amigo. Acéptalo. Y quieren fichar a Emberson. Emberson. Qué va, qué va. Qué va, qué va. Estoy por quitar la mierda esa de que ellos fichen gente, tío. Porque cada cual es más malo. Es increíble, ¿eh? Bueno, de nuevo otra vez ofertas por este hombre. Oye, pero no había acabado ya el mercado, tío. No, todavía no ha acabado, tío. ¿Qué hora es? Son las 7 y cuarto de la tarde. Madre mía. Y van a fichar al Boudou este. Dios santo bendito. Pero por qué son tan malos, tío. Madre mía. Vaya ojo clínico que tienen, ¿eh? Increíble. Oye, que acabe ya la broma, ¿no? El Berg del Dortmund se va por ahí a la Juventus. Otra vez con este hombre, tío. Y no puedo poner. Como tiene la promesa, no puedo poner que cancelen todas. Y Miguel Baptiste. Van a fichar a un carrelero que la verdad que... No. Lo he pensado, ¿eh? Digo, ahora mismo no tenemos el suplente de Sander y tal. Para darle oportunidades a algún otro partido. Pero qué va, qué va. Bueno, pues fin del ferio de fichajes. Ahí están las altas de nuestro equipo. Las bajas. Total gastado 104 millones. Total recibió 111. Oye, ni tan mal el mercadito, ¿eh? Somos el tercero por arriba que más está gastando en sueldos. Y ahí están las noticias del mercado. El más derrochador, el Fulham. El más fichaje es el Bounemouth. Y más salida es el mismo Fulham. 23 jugadores se han pirado, ¿eh? Qué barbaridad. Vaya limpieza se ha hecho, ¿eh? Increíble. Hay ofertas por el Neni. Fecha límite, traspaso superada. Increímos la plantilla. Vale, me cercioro de los que están con el no. No hay ningún problema. Nada, iba a buscar alguno del filial para meterle como tercer portero. Pero para qué, tío. ¿Para qué tanto texto? No hace falta. Avanzamos que viene por ahí el Varsley. Se acabó el mercado. Mercado cerrado, pues. Vamos a ver qué se viene por aquí. La compra del Fulham. Encuentra dificultades. Cuidado, ¿qué ha pasado ahora? Eh, parece que problemas. Bueno, yo la verdad que me gusta mucho el del bigotito. De hecho, yo vine por el del bigotito. Otra vez a punto de cerrarse. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué troleo es este? Si parece la de Telecinco esta mierda. Más tiempo para mantener la promesa, dicen por ahí. Qué pesadilla, tío. No quiero mantener promesas, hombre. Bueno, avanzamos. Chelsea Cardi. No sé qué partido es ese. Ni idea. Y viene ese Varsley ahora. Es partido de Carabao Cup, eh. Ojito, claro. Como nosotros estamos fuera de la primera ronda. Que nos viene muy bien, eh. Para el calendario, la verdad. No te voy a decir que no, eh. Para la pasta que nos iban a dar. Otra vez dificultades. Y Davis descontento por su etapa como cedido. Pues, amigo. Es lo que hay. Los parches son de varios sitios. Tienes ahí exclamación parches FM. Y te salen por ahí donde son. Guardiola descontento con el acuerdo de cesión de Morton. ¿Pero qué hablas? Bueno, no puede volver, ¿no? No puede ser repescado. Pues a callar, a callar, a callar. Bueno, por aquí está el conflicto. El Fulham por ahí favorito. Creo que no puede ser repescado, ¿no? ¿Puedo mirarlo por algún sitio? Bueno, el que, por ejemplo, puede ser repescado. El que el Nikacha se lleva al Neni. El Neni Trotamundos, eh. Sarmiento, me vengo a contrato. ¿Cómo puedo ver? Puede ser repescado. Vale. Me cercioro y creo que eso se lo quitamos a este hombre. ¡Ay! ¡Ay, pillín! ¡Pep! Deja de joder, Pep. Si ya lo tenemos comprado, amigo. ¿Qué estás contándome? Bueno, no se cabrea ahí el Hamza. Me alegro. Y por aquí Harrison, que le voy a criticar la evolución. Ahí está. No se puede quejar, dice. Vale, ¿y qué tal está entrenando ya mi hombre, mi hombre, el Voldemort? Ah, ha salido con la selección. Ya decía yo. Digo, qué raro que no haya salido de los que peor están entrenando. Bueno, partido de la jornada es el único. Hemos decidido no aplazarlo. Ellos se la han jugado también. Normalmente la máquina hace lo que tú le dices, básicamente, ¿no? Bueno, de cara al partido entra por ahí Tobi. Reherson por la derecha por Nathan Phillips. Aquí convoco a Héctor. Bueno, Héctor también está con la selección. Maravilloso. Bueno, Sarmiento por aquí. En Güepu por... Probablemente metamos ahí a Dani, chicos. A Dani, ¿no? Vale, ¿por qué? Pues porque de ataque. Vamos a poner por aquí a Reid. Y por aquí me voy a llevar al Peluquillas también. Y Wilson por Nigren. Y por aquí me voy a llevar a Tristán. Ahí está, ¿eh? Oye, pues la hemos salvado, ¿eh? El Barley debe ser no favorito, claramente. Pero como hemos hecho tanto cambio, voy a irle con un mamio que vergüenza, ¿eh? Vamos a irle tal que así, que hay mucho cambio. Y no sé cómo va a ir el partido. Venga, va. A por el Barley, chavales. Pep callado, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Muy buenas. ¿Esta partida es la que estabas en el Breaksham? Así es. Así es, tío. Bueno, últimamente estamos jugando muy bien. Espero que lo hagáis aún mejor. Vamos al saque inicial, a por ellos y a reventar al Barley repletito de bajas. A ver qué tal este partido. Nos pondríamos por delante de varios equipos, como el Bounemuth. Así que, bueno, oye. Podríamos estar provisionalmente líderes, ¿no? No está nada mal eso, ¿no? No ganamos la posesión. La clásica. No les voy a decir nada. Estamos jugando muy bien. Ellos han tenido por ahí un trito aislado. Así que, por ahora, seguimos tal cual. Saque esquina para ellos. Honeyman. Pierna derecha a la cuelga. Remata Woodrow. Arriba. Venga, va, va, va. Se puede. Venga, se agrada ahí. Que no deje de alentar. Ah, voy a intentar peirles más un poquito, en verdad. Sí, sí, porque se ha venido arriba el Varsley. Ya son dos tiros. Aunque la calidad es malísima, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Primera parte de mierda, ¿no? No me ha gustado nada. No estoy contento. Probablemente ellos no tengan ni gente para la selección, ¿eh? O sea, que tampoco les haya jodido mucho el partido igual, ¿eh? A lo mejor por eso han pasado de aplazarlo. Dame algo, tío. Por Dios. Estamos mejorando poco a poco la posesión. Voy a poner ofensivo y voy a animarles. A la mierda. Esta gente no está llegando apenas, tío. Nigren jodidísimo. Vamos a meter por ahí a Sarmiento a ver qué tal lo hace. Debuta Sarmiento con el equipo. Y creo que es solo un campo. Bueno, Nazan está jugando de lado, ¿eh? Pero claro, a Shackleton no lo quiero cambiar por ahí, tío. Voy a poner a Conor Coady, pero creo que no, ¿eh? Nada, nada. Sigue jugando Nazan por ahí, ¿eh? Venga, dame algo, tío. Dame algo. Tenemos jugada en contra. La tiene Duarte en la medular. Falta indirecta. Balón hacia Honeyman. Ahí está Helic. La aguanta y toca para Duarte de vuelta. Es balón que va a la banda izquierda para Kiko, que ya juega hacia Morris. Balón por el costado, que peor está siendo defendido por parte del Fulham. Morris se mete, la pega y al palo. Nada, voy a meter a Coady. A mí las estrellitas son los padres, ¿eh? Me da igual. Y creo que quito a... Creo que quito a Morton igual. Le está costando a Morton, ¿eh? Sí. Voy a quitarle y a meter por ahí al Pelucas o a Dani, tío. Nada, voy a meter al Pelucas, tío. Falta de respeto al pobre Pelucas. Encima que no hemos querido venderle. Vamos a animarle otra vez. Dame algo, por Dios. No podemos empatar este partido, tío. Qué bochorno, colega. Deberíamos haber ganado. Vaya partido, ¿eh? Casi hasta lo perdemos incluso, ¿eh? Bueno, pues empate aquí en el campo rival. Saga puntos por ahí a Is. Y creo por ahí la siguiente, ¿eh? Un poco ruinero el partido, ¿eh? Pero bueno, oye, igual hago punto con el Burnemuth. Algo es algo, ¿no? Rua de prensa por ahí prudente. Y está el empatito, ¿no? Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. ¿Qué dice el Lil Yaco? Vale, por aquí resumen internacional. A ver, también es cierto que había mucho cambio. Que la táctica todavía no está afianzada. Vale. Pero podría haberle puesto el estilo ofensivo, en realidad. El estilo más ofensivo con las bandas, ¿no? No sé. Bueno. Aquí tenemos doble partido. Primera semana con doble partido, ¿eh? Vale. No voy a decirle nada más. Así que venga, avanzamos. Aquí creo que en esta semana iba a meter entrenamiento táctico. Pero bueno, se lesiona dos semanas por ahí Philips. Nigre lesiona dos días. Ahí siguen los partidos internacionales. Y ahora jugamos contra el West Brom. También un equipo fuertecito. Partido en casa. Es la parte buena. Último ahora de Brownie. Este es el que está por ahí cedido, ¿no? Vale. Y aquí hay de Alan que está mejorando, ¿eh? Qué grande Alan. Así me gusta, tío. Así me gusta, tío. A progresar ahí, hombre. Está subiendo en tiros lejanos. En remate no tanto. Estamos entrenando al disparo. Así que bueno, a ver si poco a poco lo mejora. O sea, que tiene siete, pero aún así... Bueno, el gol que metió realmente... El golazo que metió en el día de hoy fue tiro lejano. Por eso lo metió yo. Yo creo que en verdad tiene trece tiros lejano. Pero el remate de cerca es bastante lamentable, ¿no? Vale. Fracasa la compra del Fulham. Yo que me alegro, en verdad, ¿eh? Mensaje personal después de la adquisición. Bueno, ahí está agradeciendo la comprensión. Dice por ahí Sakit Khan. Me parece perfecto, Khan. Que te quedes, hombre. Verás cómo lo vas a disfrutar muchísimo, tío. Eres un grande con el tremendo bigotito que me llevas. Bueno, por ahí hablando del próximo partido. Tío, no he visto quién es favorito. Por aquí lo queamos a Sandro, que ya vuelve a tope. Tío, esto es una vergüenza, ¿eh, tío? O sea, ya menos del cinco... O sea, menos del seis me parece ya bastante lamentable, ¿no? Este le voy a criticar a la evolución. Se me raya. A Caicedo también le voy a criticar a la evolución. Se lo toma bien. Y a Rierson también. Se lo toma bien. Venga, pues avanzamos. ¿Qué pasa, Juanky? Muy buenas. Bueno, momentillo de guardado. Y a darle caña al siguiente partido, chicos. La verdad que muy contento con el equipo, ¿eh, tío? O sea, qué guay, tío. Qué guay que podamos habernos caído en el Fulham y haber hecho la reestructuración que hemos hecho, ¿eh? La verdad que tremendo equipo hemos armado, en verdad. Bueno, Nazan por Héctor. Y Grimaldo, que aún sigue por ahí jodido. Llegarme al Comar este. Comar no sé si puede jugar por banda. Un poco, ¿eh? Oye, no me lo esperaba, ¿eh? Vale, de cara al West Bromwich vamos a irle más defensivo, yo creo. Aunque juguemos en casa y ya según vamos viendo, ¿no? Según lo que nos hagan. Así que venga, vamos al lío. La plantilla descansada, pues a por ese West Bromwich que ahora viene una semana con doble partido que va a ser un poquito jodida, ¿no? Confío en vosotros. Saltad al campo y venga, va, chavales, a ganar. Que ya va tocando, ¿no? Ahí está el plantel del West Bromwich con jugadores como Armstrong arriba a la delantera, Harvey White. Y poquita cosa, ¿no? Poquita cosa, ¿no? Vamos por ello. Venga, va, que no se diga. ¿Para cuándo un modo carrera? Exclamación horario. Bolo, tienes ahí el horario y ahí te dice exactamente cuándo hay. Se hace donde seas. Tenemos saque de banda. Ahí está Reherson. El carriero con Shackleton. De nuevo, Reherson que la aguanta. La cuelga el segundo palo. Alan que la puede bajar. Remata. La saca el portero. Y creo que es corner, ¿no? Bueno, saque de portería. Bueno, pues ahí está, ¿eh? La primera del partido. A ver qué tal ese Bounemuth que juega contra el Preston fuera de casa. Un Preston que no va demasiado bien, ¿eh? Bueno, está equilibrada ahí a la cosa. Estamos ganando la posesión, ¿eh? Ellos están entrando un poco por todos lados. Vamos ahí jugada. Venga, sagrada. Griffiths. Pierna derecha. Y la mete larguísima arriba al portero del West Brom. Garcet que la lía increíble. Armstrong la pega y... Uf, creía que entraba, ¿eh? Voy a pedirle más. Sigue un equilibrado, tío. Creo que es muy poquito el dominio de posesión y va bastante variando, ¿eh? Constantemente. Así que creo que no merece la pena poner positivo. Animarles un poquito y a ver qué tal. Sandro de nuevo partidazo, ¿eh? La verdad que el chaval este es muy bueno. A ver, Sandro, ¿eh? Creo que hemos hecho tres fichajes de brasileños. ¿A cuál mejor, eh? Futuro de la canarinha, ¿eh? Briersson. La juega por dentro para Wilson. Ahí va el ocho. Filtra bien hacia un Shackleton que recibe. Ojito del dos que la pega. ¡Ah! Se la pica el portero arriba. Pero Shackleton. Pégala, revientala, hombre. Por Dios. Bueno, ha estado mal la primera parte. Pero no me vale. No me vale mucho, ¿eh? No estoy nada contento. Tenéis calidad de sora para marcar ahí diferencias. Así que venga, chicos, a espabilar. Que hay que ir a por ese ascenso directo, hombre. No quiero play-offs del infierno. Bueno, pues segunda parte un poco fea. Tenemos a Isaac de banda. Ahí está el mejor del equipo por ahora. Sandro con Wilson. Caicedo para Morton. Ahí está en el pico del área. La cueva del segundo palo. ¡Alan! ¡Toma! ¡Vamos! Tercer gol del brasileño. Grande su capacidad. Pues aérea, ¿no? Va a entrar Nigren. Va a cambiar a Caicedo por Enhuepu. Y Julián está un poquito cansado también. Venga, pues que entre por ahí Héctor. Confirmamos. Vamos ahí. Tres cambios ya. Muy pronto igual. Aún no se han hecho de todos modos, ¿eh? También te lo digo. Balón que tiene Alan. Se va al suelo. Eso es roja, ¿eh? A mí que me registre, ¿eh? Amarilla de qué? Hombre, árbitro corrupto. Dale Richard ahí al megáfono. Tomás Belmonte. Se va ahí amonestado y hace los tres cambios. Igual un poco me he precipitado un pelín igual, ¿eh? Pero bueno. Enhuepu con Morton arriba. Buscando la carrera de Nigren. Recién entrado. Igual delantero sorpresa. Escorado a la izquierda. La cuelga al 16 para Enhuepu que la remata. Balón a la madera. Qué pena esa. Ese balón que lo va a ganar por dentro Armstrong. Ahí le presionaba Garcés. Y la abuela que se pierde. Bien, menos mal. No hay amarilla ni nada. Están bien concentrados. Yo creo que no hace falta pedirles calma. Yo creo que en principio guay. Jugando en la parte de arriba súper bien, ¿eh? Tenemos ahí saque de banda desde nuestra zona del campo. Ahí está Sandro que sigue siendo de los mejores del partido. Ahora ya que me metí un golito. Bueno, los de arriba empiezan a aparecer un poquito también. Pero oye, Sandro. Tremendo fichaje. Nigren, que no llega a controlar la fuma al pase. Armstrong que la mueve para Robinson. Cuidado, puede venir el gol del West Brons. Banda derecha. Sauyers atrás para Hefti. Ahí se revuelve Hefti. Toca para Mowar. Resetean, digamos, la jugada. Y es Frye en la medular. Jugando a la izquierda para Marchisa. Balón filtrado hacia un Robinson que se mete. ¡Gol! ¡Ay, qué pena esa, tío! Gol de Robinson. Callum Robinson. Empatan. Voy a pedirles más, tío. Voy a pedirles más, ¿eh? Estamos siendo mejores, yo creo. Pero venga, hombre, va. Va, chavales, va. Dame algo, hombre. Venga, les animo en la última. Dale, Super, que dice, enorme. Sí, más gracias, Super. Por ese pedazo de Tier 1, esos seis mesotos ahí. Que dice el Super, titánico. Qué pena el empate, tío. Seis meses ya y los que quedan. Ahora que no podré estar mucho por curro y estudios, dejo mis dineros y volveré más fuerte. Pues, tío, un placer enorme. Deja el monstercito. Deja el monstercito. Bueno, hace tiempo que me lo tomé, ¿eh? Pero es la vida, es la vida. Es super. Muchas gracias, tío, por esos seis mesazos. Que vaya todo muy bien ahí con el currele y el estudio, que no falte. Y me alegro un montón, tío. Que siempre que puedas te pases por aquí y soporte de esa manera, tío. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues empate, tío. Pongo por ahí lo del empatito. Sagan puntos por ahí Richard. Y creo por ahí la siguiente, chavales. Lástima. Pero bueno, estamos a dos del Bounemouth. Medio pinchamos. Han sido partidos también muy complicados los que han ido viniendo. El manager critica el equipo. Por ahí me traen a Wesley David, sentado de 18 años, que tiene buen sacrificio, la verdad. Es bastante ambicioso, pero es inconsistente. Pues nada, le meto el visto y ahí se queda, ¿no? Y recibimos 700.000 por el fichaje de no sé quién. Vale, me irme al calendario y a mirar el último partido a ver si hay alguien que jugara mal. Pero yo creo que no, ¿eh? Bueno, el van de Boreste. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y la verdad que Riz, la verdad que también tremendo partido de mierda, crack. Y Warral. También se lleva la multita. Y Héctor, el pobre, entró tarde, pero cuando entró subió el pan también, ¿eh? Cuidado con Riz y con Warral, que no están jugando demasiado bien, ¿eh? No, no están jugando demasiado bien. Quizá en esta táctica lo que haga es que no se abran, ¿eh? Como tenemos carreras de apoyo, en esta táctica que no se abran tanto, tío. A ver si así juegan un poquito mejor, tío. Fiburgo a punto de fichar a Balogun. Y por ahí hablan de Riz, aunque se lesiona dos semanas, tío. Ostras, vaya mazazo ahí, gordo, ¿eh? Pero bueno. Alciana Champions es una liga muy pareja y muy larga y muy divertida, tío. Mola mucho y muy competitiva, ¿no? Bueno, por aquí vamos a seguir metiendo el táctico, que aún no tenemos ni mucho menos afianzado del todo el tema táctico. Así que hay que seguir ahí dándole caña. Por aquí meto por ahí un poquito de portería, recuperación. Y vamos avanzando, ¿no? El fulán pierde a Riz son por lesión. Harrison Reed lesionado dos semanas. Ostras, y esas lesiones ahí gratuitas que están entrando los entrenos, ¿qué, tío? Bueno, se aceptan, es lo que hay, ¿no? Guardiola es contento con el acuerdo de Morton. Vale, y por ahí vendría ese fulán, chicos. Ese fulán, eh, nothing and forest. Van sextos ellos. Vale, por ahí el partido es el Burnemouth Southampton. Hablan por ahí de alguna mejora. Y vamos a ver qué tal este partido, tío, porque va a ser jodido, ¿eh? Va a ser jodido, ¿eh? Vale, Riz son, le voy a cambiar por Héctor, porque tengo al otro también con lesionado. Es que se me ha lesionado aquí todo el mundo, ¿eh? Es increíble. Meto por ahí a Comar. Meto también por aquí al Pelucas. Y Riz lo voy a cambiar por Sarmiento, tío. Ostras, la que se ha liado en un momento, Julio. Bueno, la familiaridad ya va bastante bien, ¿eh? Yo creo que una semanita y estamos ya dándole caña a lo que necesitamos. Que es empezar ya a entrenar un poco, pues, acorde a lo que vayamos viendo que va flaqueando. O va a preparar mejor el partido que se viene, ¿no? Y ya ves tú que estamos a mitad de septiembre, tío. Creo que lo del tema de la táctica de entrenar en pretemporada a nivel táctico está bien, ¿eh? Y eso que hemos hecho un cambio táctico casi al principio de la liga un par de veces. O sea que, bueno, que podría estar la táctica ya finita, pero bueno, ni tan mal, ¿no? Al final también la táctica, como no cambiamos las instrucciones generales, pues tampoco difiere demasiado, pero bueno. Wilson la cuelga. Jugada para Williams. Tapona Samba. Williams, por favor, mete alguna ya de cabeza, hombre. Espabila. Bueno, fuera de juego. Tiene por ahí una del Nothing and Forest. Nosotros hemos tenido ya tres. Estamos jugando guay, ¿eh? Por ahora, aunque tienen ellos saque de esquina. Ahí la acudan a la olla. La saca Héctor. Balón hacia Bradway. Bradway de atrás buscando a Drager. De nuevo otra vez la bola que le va el que centró del Nothing and Forest en ese saque de esquina. Back. A punto estuvo de perder la frente a Morton. Yates. Ahí la mueve el 22. Toca hacia Drager. Y vuelta empezará para los locales. En la derecha, Drager con Back. La bola hacia Yates. De nuevo otra vez Drager. Drager la cuelga. Ahí está Van de Bord. Se hace con ella. Dale Richard. Vamos para arriba. Ahí está el Belga. La mete larga. Ese balón buscando a Wilson. Malo. Recupera Back. Y toca para McKenna. Ahí avanza el capitán de este Nothing and Forest. Filtrando por dentro para un Johnson que se mete. Remata y al palo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esas, tío. Estoy pensando, tío, en poner a los tres en cubrir, tío. A los tres en cubrir. Porque el tapón no lo veo, ¿eh? Estamos muy echados hacia atrás ya de por sí. Pero están encontrando fisuras, tío. Bien, Guarrala ahí la entrada. Ahí va el capitán. A ver qué tal. Le voy a probarlo. Es la única zona así táctica que veo un poco que flaquea, ¿no? Voy a pedirle más. El portero jugando muy bien, ¿eh? Primera vez que veo eso de bando. Porque parece que la multita la ha sentado bien, ¿eh? Bueno, saque esquina. Ahí está Wilson. La cuelga, la olla. El remate, García. ¡Va! ¡El palo! ¡Oh, pero qué es eso! Uy, de verdad. Cómo odio este año lo de que dé y la red se mueve, pero no entra el balón, ¿eh? Mágicamente no entra, tío. Pero la red se mueve. La red que es de papel. Tiembla con nada, ¿no? Bueno, Wilson. Pierna izquierda. La vuelve a colgar. La verdad, es que me vuelvo loco, ¿eh? No es mal que tiene dos pies izquierdos el delantero del Forest. Un máquina, la verdad, ¿eh? Más como él, que era mi equipo, ¿no? Contrario. Bueno, ahí está. A poquito del descanso. Nuevo córner. Vuelve a tenerla a Wilson. Balón a la olla. La saca otra vez la defensa del Forest. Ahí va Shackleton. Shackleton con Rhys Williams. Juega que se pierde. Llamo al descanso. Voy a decirles que no me ha gustado nada cómo han jugado. Y que espero que la segunda parte mejore la cosa, ¿eh? Venga, chicos. Va, se puede, tío. Está fuerte el Nozingham también, ¿eh? Tremenda liga, papá. Venga, hombre, dame alguna, tío. No llega por ahora la jugada. Tenemos falta en contra. Directa aparece con Rosca. La saca el portero. Saque de esquina, tío. Y Shackleton y Wilson están fritos. Van a hacer cambios, seguro, en 10 minutos. Ahí la vuelven a colgar al salto. La saca Rhys Williams. La verdad que en el saque de esquina estoy bastante tranquilo. En defensa, la verdad, ¿eh? No suele ponernos en aprieto ningún equipo, ¿no? Por las torres que tenemos. Wilson la baja, Caicedo. Ahí está Moisex, el 22, avanzando por la izquierda. Se frena, toca en corto para Sandra. Ahí está el brasileño otra vez con el ecuatoriano. Pisa a área chica, la pega y balón que sale fuera directamente. El rebote lo pegó Caicedo y se marchó. Bueno, lástima. Voy a animarles. Y voy a hacer cambios, tío. Saco a Wilson por Nigren. Saco a Sandro. No, creo que saco a... Pues no sé, tío. No está jugando muy bien Morton. Voy a meter por ahí a... En huevo. Dejo a Shackleton organizando. Venga, hombre, va. Se puede, tío. El último cambio va a ser... Va a ser Gabriel por Sargent. Y venga, confirmo. Voy a pedirles enfoque a ver qué tal. Se mejora... Mejora un poquito el Nothing and Forest en el partido. Es que no vean las posesiones, tío. Yo no entiendo nada, ¿eh? Y en defensa han estado un poquito mejor. Voy a decirles que vaya partido de mierda. Pero, joder, ¿eh? No veas cómo están con las posesiones esta peña, ¿eh? Bueno, pues... Empate, tío. Entrego ahí el resultado a la predicción. Nadie apostó por el empate. Y quiero por ahí la siguiente, ¿eh? No veas, tío. No veas, ¿eh? Cómo está el personal, ¿eh? Es que lo que me jode es el tema de la posesión, tío. Lo que me jode es el tema de la posesión, loco. Lo dicho. Voy a probarlos... Voy a probarlos cubrir a los tres, tío. Se vino el cambio táctico, papá. Vamos a ver, tío. Vamos a ver qué sale de aquí. Sí, pero la verdad que hay que empezar a trabajar más. Yo creo que la posesión es lo que vamos a entrenar más, ¿eh? Porque yo creo que no es tanto por táctica, sino también porque el estilo, en general, son para ganar la posesión, pero no hay manera, tío. Y me sorprende que sean tan fuertes ellos ganándola, tío. Además, una buena posesión también es una buena defensa, ¿no? Semana de entrenamiento en revisión. Loqueamos a Sandro, que va por ahí a tope. Vuelvo a criticar aquí a este hombre. Se lo toma bien. Entranamiento individual. Vamos a ver cómo está la cosa. Sarmiento le critico la evolución. Se lo toma bien. El Churi este no le digo nada. Y Héctor tampoco. Avanzamos, ¿no? Para la táctica juegas mejor. Depende. Es que la otra táctica también la utilizamos Manuel cuando somos favoritos. Entonces, claro, es normal que jugamos mejor con esa táctica porque se supone que la utilizamos cuando somos claramente favoritos a ganar. Como, por ejemplo, ahora contra el Cardiff, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, es una lectura un poquito ahí, ¿no? Vale, de Carrelero por la derecha voy a poner por ahí a Anwepu. Vamos a meter por aquí el cambio. Va a entrar por aquí Héctor. Rip por Sarmiento. Tengo lesionado aquí a Grimaldo, pero ya se está recuperando. Voy a meter por ahí a Comar y por Philips. Voy a meter ahí al Pelucas. Así que ahora mismo parece que está todo bien. Siguiente partido es contra el Bristol una semana, ¿no? Pues a ver qué tal, tío. Vamos a darle caña. Vamos al partido. Vamos a ver qué tal sale contra ese Cardiff, ¿eh? Espero que vamos a ganar, ¿eh? Porque ya no sé cuántos empates seguidos llevamos, pero ya va tocando, ¿eh? Ya va tocando ganar. Mira, pues es una réplica, tío. Es una mirror casi, casi. Tienen más gente por el centro. En la línea de tres cuartos. Veremos a ver qué tal, ¿no? Estamos en positivo. ¿A qué te refieres con eso, en positivo? ¿En economía? ¿En qué? Sandro recibe por la izquierda. Ahí va con todo Sandro. Venga, Sagrada, va. Se puede. Este se gana, ¿eh? Como sea. Ahí está Caicedo. Balón hacia Morton. De nuevo Sandro. Sandro que la filtra hacia Shackleton. Tapona a Hedmon. Si espero que gana Morton. Ahí está el organizador. El que viene del Liverpool. Remata a las manos del portero. Bueno, no está mal. Terminamos jugada. No está malo tal cosa, ¿no? A ver cómo digo qué tal los centrales. Si se consiguen gestionar mejor, tío. En defensa. Pero por lo demás no va mal, tío. Voy a animarles. Reaccionan bien. Garcet jugando muy bien. El mejor del equipo ahora mismo. Tiene un tirito por ahí el Cardi. Bifalta indirecta. McCarmon que la mete. Intenta meter a la olla. Caicedo que corta y escuero de Morton. Vamos al contragolpe. Ahí está el 10. La juega para Moisex. Balón hacia Gabriel. Ahí la pone el brasileño. De brasileño a brasileño. Recibe el zurdo Sandro a la izquierda. Va con todo el carrelero. Llega hasta el fondo. La cuelga de nuevo. Alan arriba. Ahí va. Venga, va. Se puede, joder. Bien, bien. No está mal. No está mal. Otra falta para ellos. McCormick. La cuelga Carter. Uf. Ya que entraba, tío. Guau, eh. Cuidado, eh. El portero está jugando muy bien, eh. Cada vez mejor Vandeborg. A ver si es verdad, tío. Y mejora que yo creo que es una liga fácil para él, en verdad, eh. Saque de banda a favor del Fulham. Ahí está Enhuepu con Morton. Morton para Enhuepu. La bola del segundo palo puede llegar Alan. Arriba otra vez. La tocó, creo, el rival. No, es portería. Bueno, por lo menos, por lo menos, estamos llegando, tío. No llega el gol, pero estamos llegando, por lo menos. Balón rechazado de nuevo de la zaga del Fulham. Ahí está Vigan. O Vigan para Galbraith. De nuevo el Cardiff. Venga, va. Se roba, tío. Confío. Carter ahí atrás. Ahí la cede para Edmonds Green. Balón de nuevo hacia Carter. Y el equipo en general bastante guay, tío. O sea, están todos ahí más o menos en positivo. Pero ahí están. Sandro es el más cansado. Es que Sandro lo está jugando todo, eh. Con las ganas de que llegue ya Grimaldo. Que yo creo que le quedarán dos, tres semanas máximo. Porque es que de una selección a Sandro y tenemos un problema, eh. Nelson para Kiri. Ahí la filtra hacia Burki. Ojito que llega, remate y gol. No, me jodas, tío. Anula lo, por favor, árbitro. Joder. Fuera de juego. Menos mal, tío. Es que no puede ser que nos metan tan fácil esas, tío. Voy a pedirle más, tío. Descanso. No me está gustando cómo estáis jugando. Espabilamos o qué pasa, tío. Venga, por favor. Se puede, tío. Caicedo está un poco rayado. Voy a animarles. Dame algo, loco. Nada, tío. Harry. Vamos a cambiar a Gabriel por Sargent. Sandro no tengo cambio de nuevo. Shackleton. Este está inquieto, eh. Vamos a meter por ahí a... Creo que meto ahí a Nigren igual, eh. No, voy a meter a Sargento y meto por ahí a Nigren. Hago ya los tres cambios, tío, arriba. Venga, va, hombre. Se puede, tío. Ya meto la ofensiva. Me la juego, tío. Sin miedo. Ojitos a falta. La bola colgada. ¡Ay, gol! ¡Vamos! 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 Darío lo hizo, eh. Ojito Darío-Sarmiento, eh. Salta al campo. Le dan una falta. Y Riz William por fin mete un gol de cabeza. Menos mal, tío. Vamos a pedir un poquito de calma y meto equilibrado, tío. Joder, eh. Grande Riz. Y ahora ahora, crack. A ver si pillas un poquito de confianza con eso, tío. ¿Empieza a jugar ofensivo o qué, tío? Es que me parece a mí que va a ser también una de las claves, eh. Empezar a jugar un poquito ofensivo, loco. Uf, qué sufrir, tío, en esta liga del demonio, macho. Estamos a dos de los líderes del primer y segundo, ¿no? Bueno, pues termina el partido. Menos mal, tío. Buen trabajo porque... ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad, eh! Grande Darío, eh. Tremendo cambio, papá. Bueno, pues entrego por ahí el resultado. Ganamos. Y... Saga puntos por ahí. Señor, eh. Está viendo poquita apuesta, eh, por lo que parece, ¿no? Bueno, avanzamos. A ver qué sale de ahí. Por aquí, Meredith brilla. Vale, hablan de la victoria. Creo que sí, tío. Ofensivo, tío. A la mierda. A salir fuertes, tío. A salir fuertes. No ganamos la posesión, ya se ganará, tío. Pero hay que salir mirando hacia adelante, tío. Si no, complicado, eh. Lo que sí que... Estos los tengo que no se abran, pero creo que los voy a volver a poner que se abran. Ahora que los... Que los puse a todos cubriendo. Y aquí, pues, confirmo de que está igual. Sí, está igual. Ok. Venga, pues avanzamos. Informe del Bristol. Vamos para el siguiente, chavales. Que no se diga. Por aquí programa entrenamiento en revisión. Aquí tenemos el táctico. Meto por aquí doble partido. Y creo que ya se acabó, eh. Creo que ya con este partido... O sea, con este entrenamiento táctico ya lo tenemos a tope, eh. Pagan 4,9 millones el Copenhague por Sargent. Nada, nada. Aquí está todo el de la cabeza. ¿Qué pasa, Ori? Bienvenido. Nada, nada, nada. Rechazamos. No se va a ningún sitio, tío. Que se queje si es capaz. También es cierto, tío, que tenemos el vestuario... A pesar de que es tan positivo, este hombre se lesiona tres días. Sí que es cierto que, bueno, el ambiente es bueno, pero mira, todo está rayada, eh. Y con promesas y toda la historia por medio. Pero bueno. A ver si eso también se va solventando poco a poco. Cuando vean que el equipo va hacia arriba y demás. Aunque yo creo que esas mierdas, hasta que no tengamos casi casi el ascenso... O ya ascendido, no se va a quitar. Pero bueno. Habrá que lidiar con ello esa temporada. Que yo creo que cuando todo eso se quite, de cara a la temporada próxima, también mejorar el equipo solo por eso, ¿no? Bueno, hay partidos por ahí de Carabao Cup. Vendría por ahí el Bristol fuera de casa, pero el Bristol no va muy bien, eh. Creo que son favoritos, ¿no? Para el partido. Bueno, aquí tenemos doble partido. Y aquí tenemos... Y aquí yo creo que ya... De por sí voy a poner táctico, ¿vale? Pero yo creo que ya debería de ir bien la cosa, eh. Voy a meter aquí un revisión. No lo voy a tocar mucho, porque yo creo que esa semana la vamos a acabar modificando, eh. Vale. El Fulham favorito para el encuentro. Conflicto de partidos. Vamos a jugar al Bristol ofensivo, eh. A muerte con los guerreros arriba e intentar meter el gol pronto, eh. Critico aquí al Peluca. Se lo toma bien. Entramiento individual. A ver cómo está la cosa por aquí abajo. Sarmiento le vuelvo a criticar la evolución. Lo siento, dice. Y a estos dos no le digo nada, ¿no? Venga, va, que el equipo va guay, tío. Me está gustando muchísimo la partida, la verdad, eh. Y creo que hay bastante tela de cortar aquí, eh. El equipo va fuerte. Yo creo que esto se gana y... Damos un golpe sobre la mesa en la zona de ascenso directo, eh. Swansea y Luton partido de la jornada. Y nosotros a por el Bristol. Con la láctica más ofensiva, que yo creo que merece la pena. Warrell lesionado, pero... Se recupera mañana, aunque voy a meter ahí a Conor. Me llevo a Comar de banquillo. Rierson por Enhuepu. Y me llevo por aquí a Héctor. Morton lesionado. Coloco por ahí, en principio, a Shackleton. Y me llevo a Reid. No. Guau. Pues creo que meto ahí a Sarmiento, que lo hizo bien. Vamos a darle la oportunidad al chaval, ¿no? Reid lo voy a cambiar por el Pelucas. Grimaldo por... Madre mía, con las lesiones como estamos, eh. Por Tristan. Y Dani por... Bueno, igual Dani lo coloco por ahí, en principio. Tristan, el pobre, está fuerísima. Además, creo que estaba lesionado el Tristan, ¿no? No, está recién recuperado. Bueno, al lío, eh. Mucho cambio. Ahora baja un poquito esa familiaridad, pero vamos a ver qué tal va la cosa contra ese Bristol. Que yo creo que es buen día para ganar el partido, eh. Confío en vosotros, saltado al campo y vamos a por ello, eh. Con todo se puede. A dos de los tres primeros, tío. Que está la cosa apretadísima arriba, que flipas, eh. Salimos full ofensivo y tenemos ya jugada. Ahí está el belga, el portero, poniéndola arriba para un Alain que la baja con la testa. Combina para Darío, se evoca la entrega. Recupera el Bristol. Está Barne para Tainer. Balón largo arriba. Quito Semengio que llega. Davis de nuevo otra vez con el 18. La bola filtraba para el 9. Davis la pega. Se la pica el portero arriba. Se calentó, se calentó, amigo. Voy a pedirles un poquito más, eh. Voy a pedirles ahí un poquito más. Y a ver si el equipo da un poquito más de nivel ahí. Pero seguimos ofensivos, tío. Todo o nada, eh. Y a entrenar posesión, por favor, eh. Vale, loco, dale. Vamos aquí, Bus a muerte, eh. Soy bon como el gran Ivón Calvo. Mi hermano es Ori. Dale, Ori. Soy bon, enorme. Bienvenido. Suelo leer siempre la primera parte del nombre, tío. A mí eres orilla, eh. Bueno, hay que echarle huevos, tío. Hay que echarle huevos. Las primeras partes suelen ser malas, eh. Normalmente. Pero venga, va, que no se diga. Dale, Saki, ¿qué dice? Venga, se puede. Dame algo, hombre. Vamos a animarles ahí un poco. Y a hacer cambios. Sale Wilson. Tiene coraje me da que me trastoque esto un poco la máquina. Ahí ya. Sarmiento por el Pelucas. Y en Wepu va a ser que no. Me queda un cambio. Voy a meter a Sargent ya también, eh. Qué raro. Lo bueno que Sargent, por lo menos, la moral no la tiene mal, tío. Dentro de Cabe. Voy a intentar animarles de nuevo. Garcet le está costando el partido 6 con 3 y con amarilla, eh. Cuidado, Garcet, que te estás calentando, amigo. Y no hemos tirado portería todavía, tío. ¿El Bristol dónde va primero o qué pasa, tío? Voy a pedirles un poquito más, tío. Dobla amarilla ahí en defensa. Nada, se acabó el partido. Empate, tío. Joder, loco. Le digo que estoy avergonzado. Joder con los empates. Por lo menos no perdemos, pero lamentable, eh. Entrago de la predicción y quiero ponerle a la siguiente, chicos. Guau, eh. Guau cómo está el panorama, tío. Guau cómo está el panorama, eh. Bueno, pues ahí está el empatito. Jan Couto. Me traen por aquí Jan Couto. Que no está mal, la verdad. Lateral defensivo también brasileño por la banda derecha. Un poquito lento y tal. Le voy a añadir ahí a la presidencia. Ah, le acaba el contrato a temporada que viene, eh. Le meto por ahí indefinido y le meto ahí el visto. Aceptamos, aceptamos, aceptamos. Me traen aquí un central. Oye, ¿y este? Voy a pedirle un ojeo completo, eh. Me parece bastante decente el tío este. Este le añado a la preselección. Aceptamos, aceptamos, aceptamos. Y avanzamos, tío. Partido feo. Y a míralo a ver si puedo multar a alguien. Es que no veas cómo va la liga, eh, tío. Joder, macho. A Alan. Vamos a meterle por ahí la multita al pobre. No ha sido culpa suya, pero bueno. Harry Wilson no creo que le va a multar. Mira, pues sí. Pues una multita que se lleva. Y Sargent no puede decirle nada, ¿no? Va a multar haciendo lo que se puede, pero ya veis que la liga complicada, tío. Y yo creo que también es en gran parte por la rayada de muchos jugadores que no están jugando al nivel que deberían, ¿no? Nos falta, yo creo que sobre todo también mejorar la posesión en primer lugar, tío. La posesión nos va a dar más ocasiones. Y aunque fallemos mucho, alguna meteremos, digo yo. Pero bueno, paciencia que estamos cerca, tío. Esto está ahí de camino. Y esto está, pues bueno. La mentalidad ahora, claro, ha variado y hay que seguir entrenando táctico todavía, tío. Revisión, cohesión, compromiso, recuperación y portería. Paciencia que llegará, tío. Llegará el momento. Pero bueno, aún estamos a principios de octubre y como digo, la familiaridad está bastante bien, ¿eh? Hay que tener un poco de paciencia. Tú me das el VIP, Saki Bus. El VIP no se pide. Como el mod tampoco. Eso ya llegará. Cuando tenga que llegar, llegará. Bueno, 1 de octubre. Swansea City, ¿eh? Se viene el partido. Por ahí, Bronny Rallado. Ahí está. Hemos tenido pérdidas de 4 millones. Reading Queen's Park Ranger, partido de la jornada. Revisión de tutorías. Bueno, ahí está. Rhys Williams, que ha desarrollado cositas. Hablan de Enhuepu. Vale. Y por aquí hablan de que Parque se ha subido en determinación. Me viene lo que viene siendo el aprendizaje. Y creo que voy a quitar tutelas, tío. A este se lo dejo, porque es de banquillo y es malardo. Pero al otro ya creo que tiene un buen nivel, Rhys Williams. Como para que siga siendo tutelado, ¿eh? Bueno, revisión actual por aquí. Para de forma física. Vamos al lío, chavales. A por ello, ¿eh? De cara al partido. Warra, el chique lesionado. Metemos ahí a Coadi. Me llevo por aquí a Comar. Grimaldo ahí sigue con sus movidas. Y el resto está ya más o menos, ¿no? Vale. El Swansea va bien, ¿no? El Swansea va décimo. Somos locales, tío. Vamos a ir así. Vamos a ir ofensivo, pero con el estilo un poquito más echado hacia atrás en la zona defensiva, ¿no? Cantó que Bedi Pinto a Soraya. Muy buenas. Muy buenas, Matrix. Bienvenido. ¿Qué pasa, Busy? ¿Cómo estamos? Muy buenas también a ti. Venga, va por ello, tío. Tengo unas ganas increíbles de que termine ese entreno táctico. Y ya empezar a tope con el tema de la posesión, ¿eh? Que, vamos, me sorprende que no fuese tanto ganarla. Ojito a esa falta, ¿eh? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Wilson! ¡Capitán! Ahí va pierna izquierda. ¡Wilson! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dale, Harry! Enorme. Ese es el golito. Dale, 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 dale. Venga, va ni tan mal, ¿eh? Empezamos muy bien, tío. Eso es, joder. A ver si cae rápido el segundo, ¿eh? Confío. Estamos. Estamos a cuatro. El Bournemouth. Y eso tenemos un partido de más respecto al Luton y el Bournemouth también, ¿eh? Buah, estamos merendándonos al rival, ¿eh? Hay que seguir ofensivo, yo creo, a meter el segundo, ¿eh? Empleton. Pierna izquierda. Ahí la cuelga. Buena medio salida del portero, pero madre mía que no hay nadie, ¿eh? Cuidado, recolócate, portero, por favor, ¿eh? De nuevo Empleton. Ahí está Brian. En el 24. A ver si la robamos. Nada, la jugada se va fuera. Pero seguimos igual, tío. Ofensivo, ¿eh? Hemos empezado volando y creo que si metemos un 2-0 esto está muy, muy de cara ya para ganarlo, ¿eh? Ahí está Wilson, en cortito. Rierson recibe. Mete la Rierson. Qué buena. Ahí la saca el Swansea. Balón para Quadi. Hoy titular ahí por la lesión de Warrand. ¡Arriba! A ver Quadi, ¿eh? Quadi se está animando, ¿eh? No está mal, ¿eh? Va guay, tío. Bueno, de momento no digo nada, ¿eh? Seguimos igual. Saque de esquina. Se mete. Se mete Wilson. Se mete. ¡Vamos! Qué bueno, tío. Qué bueno. Van saliendo ya las cositas, tío. Grande Williams, tío. Vamos, joder. Eso es. Eso es. Buenísimo. Me pongo equilibrado ya. Que ya creo que el 2-0 es suficiente ventaja. Y nos quedamos tal que así, ¿eh? Menos mal, tío. Es que ya os digo. O sea, yo estoy viendo el equipo, pero flipo, tío. Tenemos creo que un nivelazo increíble. Y me sorprende que nos estén costando tantísimo los partidos, ¿eh? Pero bueno, paciencia, tío. Paciencia que la cosa irá fluyendo. De nuevo falta. Ahí está Wilson tocado. La cuelga buscando a Cuadi. Balón directamente al portero. Voy a cambiar a Wilson. El último quiero que se lesione de gravedad. Entra Nigren por ahí. Cambio un poco tempranero, pero venga. A ver qué tal, ¿no? Balón arriba. Reinildo. Ojito ahí, Reinildo en el Swansea. Ahí está la izquierda, Reinildo. Balón a Bryan. De nuevo recibe Reinildo. El 15 encarando por la banda izquierda. La cuelga al segundo. Va a recibir Grant. Ahí la cede para McCarthy. Balón a Boschal. Larga la posesión del Swansea, ¿eh? Cuidado. Grant que la mueve. Filtra bien para Ejaria. Tapón a el Belga. Bien, bien. Eso es. Dale, Richard. Vamos, vamos. Qué bien la defensa en este partido, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Cuadi el peor. Y Sandro también es que lleva demasiada acumulación de partido, ¿no? Es lo que tiene. O sea, que el Tom Concaicedo recibe Wilson antes de irse. Y te pone un gol más. Asistencia y doblete de Wilson. Nada, Wilson. Capitán. Eterno mi capitán, ¿eh? O sea, qué barbaridad Wilson, tío. Qué bueno es, ¿eh? Qué bueno es. Menos mal que se quedó, tío. Qué grande, loco. Y fue de los pocos que pidió irse después del descenso. Y se tomó bien lo de que era parte importante del club y todo el rollo. Creo que le ha venido como anillo al dedo. El pillar la titularidad también. Ese lo merece, joder. Vale, cambios. Voy a quitar a Morton por Rip. Voy a quitar también a Shackleton, que está hecho polvo. Y meto por ahí a Huepu. Y a por ello, tío. Voy a pedirles un poquito de calma. Y yo no les digo nada más, ¿eh? Reidildo. Puede ser, puede ser. Ahí está mi hombre. Ahí es el Dex. Calladito, ¿eh? Pero siempre activo ahí también, ¿eh? Ejaría. Ahí está Brian. Ya mejora un poquito también el partido, Sandro, en cuanto a la media. Ya os digo, la defensa muy, muy bien. A ver si poco a poco también la defensa va encontrando ahí ese equilibrio, ¿no? Se entiende mejor, ¿no? Ejaría en el 70. Juega para Embleton. La bola a Brian. Se revuelve el 3. Balón para Ejaría de vuelta otra vez. Ahí está Brian con Embleton. Atrás hacia Hill. Quiero que un gol se merece esta gente, en verdad, ¿eh? No ha sido partido para un 3-0, en realidad, ¿eh? Pero vamos, yo creo que esto está ya hecho. Después del golito, el último gol de Wilson. Haggis ahí la juega a la derecha para McCarthy. Ahí avanza el jugador de banda, el 4. En cara McCarthy la mete rasita Haggis. Tapón a Van de Bord. Bien, 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 bien. Eso es. Bueno, pues la jugada que se acaba. Entra el grito. Cuidado, Sandro, con la amarilla. No te la juegues. Ryerson también con amarilla. Están los carreros ahí que se la están jugando un poco. Y ya veis, este partido hemos jugado con la táctica esta de carreros un poquito más atrás. Y hemos jugado muy, muy bien. Yo creo que también depende un poquito, ¿no? Del partido y tal. Pero ambas tácticas son muy buenas. Lo que sí que lo de ofensivo se va a quedar, ¿eh? Qué bien ese contragolpe. Ojito a Alan que hace tiempo que no mete gol. Bueno, un par de partidos quizá, ¿no? El brasileño que tiene mano a mano se va del portero y te la clavo. A 18 años, chicos. 18 añitos. Menuda bestia. 7 de remate. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Ya vale 23 a 29 millones. Increíble jugador. Grande Alan. Lo hizo. La gran bomba de Alan, ¿eh? Bueno, pues ya está. Firmamos, ¿no? Dos para el final. E igual tenemos una más. Sandro está ya pidiendo, por favor, que Grimaldo se recupere. Que no puede más, ¿eh? Con este ritmo. ¡Hala, la empala! Rocket. Rocket Corner. Bueno, vamos a tener la última ya. No sé quién la va a lanzar porque no está el que habitualmente lo hace, que es Wilson. Ahí está ahora Reed. Hoy como organizador la cuelga a la olla. La saca Williams. ¿Nos podemos jugar otros 30 veces contra el Swansea? Estaría guay, ¿eh? El resto de partidos todos contra el Swansea, ¿eh? Pero yo creo que es también un poco el reflejo de que poco a poco la cosa va mejorando, tío. A nivel táctico, a nivel de, pues, familiaridad, ¿sabes? Ha tardado también el equipo un poquito también de tiempo en asimilar los nuevos roles, empezar a entrenarlos. Ya que empecé a ponerlos al principio del episodio hoy. Lo hice fuera de cámaras, quiero decir. O sea, que al final yo creo que también es tiempo que hay que darle a que la táctica vaya mejorando. La táctica es bastante estable. Es cuestión de que ganemos la posesión de normal, ¿no? Que aún jugando con el Swansea ya veis que nos la ha ganado, ¿no? Bueno, pues ahí está. 4-0 y para casa. Gran victoria. Hoy sí habéis jugado bien y hoy sí os merecéis cenar donde queráis, ¿eh? Invita a Don Javier, ¿eh? Invita a Don Javier. Entre los resultados por ahí, ganamos. Y bueno, nos ponemos a cuatro. Como digo, de esos ojitos del Wings para Ranger y va uno más que nosotros de partidos jugados. O sea que bueno, ellos van un poco de lado. Wilson por ahí se lesiona. La parte chunga, lo de Wilson. Wilson, voy a interaccionar, hablar, elogiar, elogiar actitud. Ya le he elogiado el último partido parece entonces, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿eh? Perdemos a Wilson por lesión, pero yo creo que al final, pues oye, tampoco es una ultra grave lesión. Y tenemos a Nigren también. O sea que bueno, tenemos buen fondo de armario. Lo malo habría sido si hubiera lesionado mucho tiempo, ¿no? Nos dice cuánta gente perdemos para este partido. Tres personas para jugar contra el Preston. Nada, no la aplazo, tío. No la aplazo. Porque el Preston no va nada bien y yo creo que podemos hacer un buen partido. Al menos un empate, ni que sea, tío. Que luego se nos acumula la cosa y se lía, ¿no? Por aquí voy a poner táctico de nuevo. No sé cuándo es esto. El 14 de octubre. Es en dos semanas, tío. Bueno, voy a dejar programado el táctico. Pero aún queda bastante para eso. Y ahora vendría partido contra el Hull City. Que van décimoséptimos. Partido en casa. Por aquí el Fulham tiene la vitola como favorito. Ok. Y ahí vendría ese Hull City. Partidos televisados. Semana de entrenamiento. Grande Sandro, que lo hice increíble. E individualmente parece que va mejorando la cosa, ¿no? Por aquí también. Bien, bien, bien. Hay alguno que esté entrenando mal y que sea joven, tío. Bueno, el Vandevor, tío. La evolución. Se me raya el Vandevor. Es que también lleva una racha muy mala entrenando. Ahora parece que está mejorando y tal. Tampoco le quiero rayar. Lleva ya unas cuantas semanas sin decirle nada y ha mejorado, ¿no? Oye, Garcet ha bajado en determinación, tío. La tenía muy alta. Bueno, le he dicho que tiene que mejorar más, pero se me ha rayado. Se me ha rayado. La verdad que, bueno, creo que me he calentado un poco, ¿no? Bueno, Louis Donquins para Ranger, familia. Pero lo veremos ya lo próximo en el siguiente episodio. Ha sido un episodio complicado, un episodio duro. Un episodio en el que hemos jugado un montón de partidos. Fíjate todo lo que hemos jugado, tío. Qué barbaridad. Vaya ritmo, ¿eh? Tiene la Championship. Lo he dicho, like, comentario, se me ha dado en Instagram. Nos vemos en la próxima, chavales. Chao.